Borja, cuando quieras. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes desde España. Es un verdadero placer poder contar con su participación en este seminario web que, como saben, ha sido organizado por el área de gobernanza del programa Eurosocial Plus en estrecha colaboración con la RTA y con el apoyo de Sustentia. El mismo tiene como objetivo generar una reflexión desde distintas perspectivas sobre los retos que entraña el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en contextos de emergencia como el que nos está tocando vivir con la pandemia del COVID-19. Si algo hemos visto en estos meses y algo es enfatizado desde la propia RTA es que la transparencia no puede estar nunca en cuarentena y que, por tanto, la labor de los órganos garantes de la transparencia es absolutamente imprescindible para una adecuada rendición de cuentas de nuestros gobernantes. Es por ello que, en julio del año pasado, nos pusimos en marcha con un estudio que se va a presentar en el día de hoy, elaborado codo con codo con la RTA por Sustentia en el marco de Eurosocial, en el que se identifican las problemáticas que han tenido que afrontar los órganos garantes, tanto en América Latina como en una muestra de países de la Unión Europea, y del que se extraen diferentes lecciones aprendidas que van a ser compartidas en el día de hoy. Este estudio dará pie a dos conversatorios, a dos paneles, en el que, además de representantes de los órganos garantes de la RTA, vamos a contar con una distinguida participación de organizaciones de la sociedad civil. Nos va a acompañar la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Open Contracting Partnership, y también contaremos con Access Info Europe, con lo cual podemos tener una mirada cruzada también hacia las problemáticas y reflexiones desde la Unión Europea. Tras estos dos paneles, habrá un espacio donde se dará respuesta a los comentarios, a las preguntas que se vayan formulando durante la actividad. Sin más, vamos a dar paso ya a lo que es la mesa de apertura de la actividad. Nos acompaña, en primer lugar, daremos la palabra a Loj Rojes, Lojes responsable del programa Eurosocial en la Dirección para América Latina, de la Dirección General para Asociaciones Internacionales en la Comisión Europea, y una vez más, Loj, agradecer todo el apoyo que nos brindas desde Bruselas en nuestro trabajo cotidiano. Adelante. Muchas gracias, Borja. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bueno, estimados todos, es realmente un gusto acompañarles en este encuentro. Antes de todo, espero que se encuentren bien, así como sus familias, y les saludo desde Bruselas en nombre de la Unión Europea, como le ha dicho Borja. Un saludo especial al señor Gabriel del Piazzo y a la señora Blanca Ibarra Cadena, con los cuales tengo el honor de compartir esta mesa de apertura. Me gustó lo que dijo Borja justo ahora, que la transparencia nunca, no se puede poner en cuarentena. Me voy a quedar con esta frase. El estudio que se ha publicado y los debates que se tendrán hoy en este foro, en realidad nos tocan a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. Nos enfrentamos todos a una enfermedad infecciosa nueva, de alcance mundial, que se ha extendido con enorme rapidez y a la que rodean numerosos interrogantes. Ahora, permítanme quitarme un momento mi gorro de funcionaria pública para hablarles como ciudadana. Sea donde sea que vivamos, sea cual sea nuestro cargo, todos estamos intentando entender, queriendo participar, reaccionar, opinar sobre medidas públicas tomadas. La gestión de la pandemia moviliza las conversaciones y cada uno siente una responsabilidad personal de hacer su parte para protegerse de sí mismo y también a los demás. Pero, ¿cómo opinar, participar, contribuir, sin gozar plenamente del derecho a la información? Pues aquí creo que tocamos un tema central al funcionamiento de sociedades democráticas. En una situación como esta, la información pública, rigurosa y constada, constituye una herramienta de primer orden en las manos de la ciudadanía. Estando bien informados, entenderemos mejor las decisiones que tomen las autoridades, podremos colaborar con ellas y también exigir la rendición de cuentas cuando sea necesario. El acceso a la información contribuye a que nos sintamos parte de un proyecto compartido al que podemos contribuir y sobre el que podemos ejercer un control cívico. En el plano sanitario resulta esencial conocer la naturaleza de la enfermedad, sus vías de contagio, las precauciones que debemos adoptar, el proceso de vacunación, la evolución de la pandemia, tanto a nivel local como global. Muchas de nuestras decisiones en esta crisis dependen de la calidad de los datos que manejamos y de la facilidad para acceder a ellos y comprenderlos, dado que, claro, se trata de asuntos con frecuencia, con frecuencia, perdón, complejos, que necesitan ser explicados con claridad. El alarmismo, la incertidumbre y la desinformación dañan la cohesión social y debilitan la solidariedad. Y estas dos nociones, estos dos elementos, cohesión social y solidariedad, son imprescindibles para superar con éxito cualquier crisis. El mejor antídoto contra estos peligros es una ciudadanía informada, responsable y activa. Eurosocial Plus, como saben, es un programa de cooperación de la Unión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina. Trabajamos a través del aprendizaje entre pares de instituciones públicas. En el contexto de la pandemia del COVID-19, las instituciones que integran la red de transparencia y acceso a la información afrontan numerosos desafíos ante una crisis sin precedentes que al mismo tiempo requiere respuestas inmediatas. Desde Eurosocial Plus, entonces se ha promovido una intensa colaboración con la RTA con dos objetivos muy claros que se plasman en la publicación que será presentada en el día de hoy en este seminario web. En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de situación y una sistematización de buenas prácticas en los países de la RTA y en cuatro países de la Unión Europea, centrando el análisis en la reacción de los órganos garantes del derecho de acceso a la información frente a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, sobre la base de este diagnóstico, se han identificado recomendaciones de política y lecciones aprendidas para mejorar la respuesta de los organismos de la RTA en ámbitos como las limitaciones al ejercicio del derecho a la información, la transparencia en gasto e inversión pública en la pandemia, las barreras prácticas o las estrategias de transparencia activa y proactiva o las tensiones entre el derecho a la información y la protección de datos personales. El proceso ha puesto de manifiesto el valor añadido que tiene una red consolidada como la RTA y el enfoque de trabajo regional y de intercambio entre pares de Oro Social Plus a la hora de buscar soluciones conjuntas a problemas comunes a través de procesos altamente participativos, aprendiendo de los errores y de los aciertos de cada uno de los países que forman parte de la red, pero también con una mirada hacia las experiencias de la Unión Europea ante este fenómeno de naturaleza global. Este esfuerzo se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas de la Unión Europea y de sus Estados miembros bajo el principio de trabajar mejor juntos como equipo Europa, dentro de los cuales se están tomando medidas integrales y decisivas para hacer frente al impacto destructivo del COVID-19. Están previstas intervenciones por parte de varios países de América Latina y también de Europa y ya veo un alto número de participantes. Lo interpreto como una prueba de la relevancia de la temática que hoy nos ocupa para ambas regiones. También confirma la función del programa euro social como generador de diálogos, fortaleciendo así la alianza biregional entre la Unión Europea y América Latina. Agradezco a todos por su participación y unas gracias especiales al equipo del área de gobernanza democrática de Euro Social Plus y al equipo de la RTA, así como a los expertos que han contribuido a este estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Log. Damos ahora la palabra a Gabriel del Piazzo, que es presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP de Uruguay y que nos dará unas palabras en calidad de presidente de la RTA. Adelante, Gabriel, cuando quieras. Muchas gracias, Borja. Bueno, un saludo para todos. Buenos días a los amigos latinoamericanos. Buenas tardes para los que están por Europa. Bueno, en representación de la RTA, me toca a mí, es un gusto especial poder presentar hoy este estudio sobre transparencia y derecho de acceso a la información en tiempos de COVID que es fruto de un gran trabajo, entiendo, de un gran trabajo de los órganos garantes que integramos la red con el liderazgo de la consultora sustentia y el apoyo incansable de siempre del programa de Euro Social Plus. Así que a todos ellos, a todos los que han participado, han hecho posible este producto, un agradecimiento especial en nombre de quienes integramos la mesa de autoridades de la red de transparencia y acceso a la información. Creo, además, que este estudio se enmarca en lo que es la lógica fundacional de la red. Se enmarcan los objetivos para los cuales la constituimos que no es otro que el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos, de lecciones aprendidas, justamente para poder aprender entre nosotros, aprender de nuestros pares a hacer mejor las cosas en nuestros países y, en definitiva, aumentar nuestra capacidad de incidencia, tanto para garantizar la transparencia de la cosa pública, como para tutelar y proteger de mejor manera el derecho a acceso a la información. Y es muy cierto que la pandemia nos ha enfrentado a múltiples desafíos en lo que refiere a la protección de estos derechos fundamentales, muchos de ellos sin precedentes. Como se mencionaba recién, por un lado, el acceso a la información en materia sanitaria ha sido tal vez de los mecanismos de prevención más importantes para evitar contagios, es una regla general que las decisiones que tomamos siempre dependen en gran medida de la información por la que contamos. Pero también la emergencia se ha utilizado de mala manera como excusa para la falta de transparencia, sobre todo en procedimientos de contratación pública que debieron realizarse con la urgencia que la emergencia requiere, pero no por ello sin la transparencia que un procedimiento de este tipo también demanda. Y además hemos asistido a un cúmulo, a un boom de información de tal magnitud que ha sido un caldo ocultivo para las noticias falsas, para la desinformación, también para la vulneración de otros derechos como es el derecho a la privacidad o la divulgación de datos sensibles como es el referido a la salud de una persona. Por todo esto, allá por mayo, junio, no recuerdo exactamente, nos pareció junto con Eurosocial, con la Secretaría Ejecutiva de la red que también viene llevando el INAI, nos pareció que tendría un valor agregado especial, muy importante, poder documentar todos estos desafíos y las distintas experiencias que cada órgano garante tuvo frente a los mismos en un estudio que presentara, que valorara a los mismos de manera sistemática. Y creo que el trabajo que hoy presentamos con el orden y la dedicación a las que nos tiene acostumbrados la consultora sustentia ha logrado con creces este objetivo. A su vez, esta presentación de experiencias creo que adquiere al día de hoy un sentido de la oportunidad muy especial en un momento en el que los distintos países están comenzando a desarrollar los procesos de vacunación donde existe un gran interés público lógicamente en conocer los detalles de estos procesos y esto nos está enfrentando hoy a nuevos desafíos como los que se plantean en este estudio. Es público el plan de vacunación de cada país, parecería lógico que sí. Bueno, deben difundirse los contratos suscriptos entre los distintos gobiernos y los laboratorios proveedores de las vacunas. ¿Qué ocurre cuando esos contratos tienen cláudulas de confidencialidad impuestos por estos laboratorios en particular por el proceso especial que han seguido estas vacunas? ¿Pueden difundirse la imagen o los datos personales de los sujetos que son vacunados? ¿Qué ocurre cuando esos sujetos son en realidad autoridades públicas? ¿Es la misma la respuesta o no? ¿Y qué ocurre además cuando ese sujeto accede a la vacuna de una manera indebida por fuera del plan de vacunación oficial que ha sido aprobado en cada país? Bueno, todas estas interrogantes de notoria actualidad las vamos a enfrentar el día de hoy vamos a debatir el día de hoy con el enriquecimiento especial de la visión de la sociedad civil que hoy también está presente así que los invito a todos a aprovechar esta instancia de intercambio para seguir enriqueciéndonos para seguir aprendiendo de nuestros pares en concordancia con lo que es esa razón de ser de la red como espacio de diálogo de intercambio y de cooperación muchas gracias Muchísimas gracias Gabriel vamos a dar paso a la comisionada presidenta del INAI en calidad de secretaria ejecutiva de la RTA Blanca Lilian Ibarra adelante comisionada Muchísimas gracias muy buenos días yo también hago mía esta frase de que la transparencia no puede estar en cuarentena y naturalmente desde el INAI en este caso que ostenta la secretaria ejecutiva de la red de transparencia y acceso a la información saludamos y damos la bienvenida a todos los integrantes de la red a las personas invitadas de la sociedad civil y a los equipos del programa eurosocial más y de sustentia en nombre de mis compañeras y compañeros Oscar Guerrafor Adriana Alcalá y el resto que también participan en este tipo de actividades pues nos resulta muy grato habernos congregado para inaugurar un seminario con un tema tan relevante como el que en esta ocasión nos convoca la transparencia en tiempos del COVID-19 un evento justamente pensado para discutir estos retos que entraña la transparencia y el acceso a la información en tiempos excepcionales como los que vivimos actualmente efectivamente la pandemia y la respuesta de los gobiernos de la región ha creado un estado de emergencia en el hemisferio como ningún otro evento en la historia reciente los estados de excepción son una experiencia compartida por los ciudadanos latinoamericanos esta situación desafiante y agitada ha abierto paso a políticas públicas innovadoras en materia de contrataciones de apoyos sociales de acceso a servicios de salud entre otros esquemas que buscan difundir información útil y fidedigna en nuestras sociedades en este ambiente como ya se ha mencionado el acceso a la información juega un papel central en distintos niveles por un lado en el ámbito gubernamental se diseñan políticas con la finalidad de generar mecanismos de atención durante y después de la crisis global a la que nos enfrentamos y desde la sociedad civil también están haciendo esfuerzos capaces de complementar y retroalimentar las acciones del ámbito público y bueno ya desde lo individual se facilita el acceso a información oficial en las fases críticas de respuesta motivando cambios conductuales en favor de la salud pública por eso me da mucho gusto que esté presente también Justine Dupuy que aquí en México ha hecho una labor importante desde el centro de investigación FUNDAR en tiempos de emergencia la población tiene derecho a saber cuáles han sido los recursos con los que se ha combatido la pandemia cuál es la mejor forma de actuar en su vida cotidiana y su trabajo cuáles son las opciones de atención médica por ejemplo o el esquema de recuperación que se estará instrumentando en los siguientes meses servicios y apoyos disponibles para cuidarse en fin en concreto el derecho a saber no sólo se convierte en una herramienta esencial para salvaguardar la vida y la salud de las personas sino que también ayuda a tomar mejores decisiones el estudio elaborado por Sustentia con el apoyo del programa Eurosocial Plus recapitula las diversas acciones instrumentadas por las instituciones garantes de acceso a la información y con ello arroja una serie de recomendaciones y áreas de oportunidad ante futuros escenarios de emergencia y en ese sentido bueno pues hay que seguir alentando y promoviendo el desarrollo de espacios amplios para establecer intercambios de buenas prácticas con estas actividades la RTA no cabe duda fomenta una rendición de cuentas más efectiva y tengo la certeza de que en este seminario encontraremos formas innovadoras y vigorosas para enfrentar los retos que se avecinan recordemos esta reflexión de la corte interamericana de derechos humanos que refiere que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre por lo que resulta esencial velar en todo momento por la transparencia y por nuestro derecho vas a ver así que muchísimas gracias Gabriel Borja Ló y a todos los que están aquí presentes gracias nuevamente y arranquemos entonces con este gran seminario muchas gracias muchísimas gracias comisionada muchísimas gracias como siempre a la RTA por su compromiso y con con eurosocial y sin más vamos a dar comienzo ya a la actividad voy a dar la palabra a Carlos Cordero experto de eurosocial que ha liderado este esfuerzo desde sustentia de la elaboración del estudio y que a continuación nos va a presentar las principales conclusiones del mismo dando así luego paso a los dos paneles si quería recordar que finalmente en el espacio que habrá reservado a comentarios y preguntas si podrán tomar la palabra aquellos y aquellas que quieran formular preguntas o hacer comentarios en el marco de esta actividad muchas gracias muchas gracias Borja y muchas gracias Gabriel comisionada y bueno muchas gracias a todos Laurel y voy a intentar ser muy breve en esta parte voy a compartir pantalla si puedo a ver si en este caso bueno en realidad voy a intentar ser breve porque lo más importante es casi las mesas de reflexión y debate de diálogo lo primero que quería deciros es que este documento ha sido gracias a un trabajo de la mano y muy coordinado con todos los con los miembros de la RTA creo que la RTA como estaban apuntando antes Gabriel evidencia que en estas situaciones en las que desde todos los países somos necesarios para abordar un desafío global como es el de la pandemia pues ha puesto en valor de una manera muy práctica de cómo recogiendo información y análisis de cada uno de los miembros y hacer un análisis comparado también con políticas y medidas tomadas en la Unión Europea en países de la Unión Europea pues se puede hacer sacar unas lecciones aprendidas y un análisis pues bastante robusto el informe ya está a vuestra disposición o sea que os animo a leerlo quizás voy a hacer una reflexión muy breve porque como digo creo que lo más importante es después hablar y reflexionar sobre los desafíos que nos enfrentamos lo primero es decir que la pandemia aparte de ser un reto global nosotros en la fase de análisis como lo hemos abordado en este trabajo es como una emergencia un desastre y como lo cual hemos acudido al modelo del marco de Sendai es un acuerdo internacional también en el cual se analiza el hecho el contexto desde el punto de vista de cómo se gestionan las emergencias tanto es la parte preventiva o sea cómo estar preparado ante emergencias de desastre y desastres como en la gestión y respuesta a la misma a sus efectos y después toda la fase de recuperación hemos visto que en el análisis ha habido diferentes desafíos entre ellos lo que podemos decir es que la pandemia lo que nos ha puesto esto es ante una realidad ante el espejo de cómo de fuertes eran nuestros esquemas de transparencia accesión de información y bueno y protección de datos personales que también hemos hecho un análisis del mismo y cómo hasta qué punto nuestros marcos normativos pese a ser diversos porque es diversa también la realidad institucional y política o sea la organización política de cada uno de los países que hemos analizado pero hasta qué punto es tanto la parte normativa de cómo estaba reflejado la garantía del derecho como la parte institucional de cómo estaba estructurado tanto desde la fortaleza bueno o como la definición de competencias del órgano garante y los recursos la independencia etcétera y después como también los procedimientos y procesos tanto los administrativos generales que en la fase de alarma y de emergencia en algún bueno en bastantes países que han o suspendidos o modificados de alguna manera de manera general el procedimiento administrativo pero también incluso hemos hecho hemos identificado cómo el de los procedimientos relacionados con el acceso a la información como el sobre el ejercicio del derecho o el acceso a la información han sido afectados también de qué manera y también la parte procedimental de hasta qué punto pues los propios órganos garantes estaban preparados ante una marejada o una tempestad imprevista tan atípica como la que nos ha venido que realmente no estábamos en general preparados pero sí hemos visto que unos unos sistemas estaban más preparados que otros y han aguantado mejor quizás esa tormenta poniendo un poco la metáfora del barco y la tempestad después hemos hecho un análisis de cómo se ha reaccionado porque como se ha dicho desde el principio es un contexto en el que cómo afrontar el mismo se ha ido aprendiendo no sólo en la parte sanitaria sino también en la parte de gobierno y de respuesta desde las administraciones públicas y desde la sociedad civil mientras todo el proceso tiene diferentes fases la emergencia y cada una de ellas tiene unas prioridades otra cuestión que ha quedado en evidencia es que ante estos retos este reto global pero podría ser el cambio climático u otros retos globales que tenemos que afrontar esta generación evidentemente el no dejar a nadie atrás no significa únicamente de una una cuestión ética sino también es una cuestión de eficacia y de efectividad ahora lo estamos viendo con el tema de las vacunas pero no sólo con eso previamente lo vimos con el tema de los equipos sanitarios o de la capacidad de respuesta entonces en ese contexto es en el que hemos hecho el análisis y buscando compaginar tanto un marco de análisis desde el acuerdo de Sendai como desde el punto de vista del derecho a acceso a información bueno hay muchas conclusiones como veréis en el informe en el documento pero alguna de ellas por ejemplo es que tiene mucho que ver cuánto de eficaz ha sido la garantía del propio derecho cuando el ejercicio del derecho está reconocido como derecho fundamental en el marco jurídico del país y además otra cuestión que hemos visto de parte normativa que ha sido una brecha pues porque no estaba prevista en muchos casos es cómo se estaba estableciendo en las leyes de emergencia o de alerta o de alarma cómo estaba recogido en las posibles limitaciones del derecho de acceso a información si estaba recogido de alguna manera o no y con lo cual cuando se han decidido por una causa fundamentada obviamente como respuesta a la pandemia esa limitación de derechos civiles y políticos que para dar respuesta rápidamente a la pandemia de manera eficaz cómo eso ha sido afectado por ejemplo pues una de las cuestiones muy generalizadas ha sido la suspensión del general de procedimiento administrativo y en muchos casos eso ha afectado también de facto a la suspensión de los procedimientos relacionados con derecho a acceso a la información pero y después también otra cuestión que hemos visto hasta qué punto pues los organismos con digamos reconocidos y con más recursos y con más independencia normalmente pues han tenido más capacidad de reacción también hemos visto jurisprudencia que ha actuado de manera eficaz para dilucidar ante la colusión de derechos como debía ser entendido el derecho de acceso a información en este contexto de emergencia bueno pues lo podéis ver y este es un poco bueno pues precisamente lo que estaba comentando en muchos de los casos tanto en Europa como en América Latina la suspensión de procedimientos administrativos ha generado una suspensión de facto aunque no directamente puesta ante las situaciones de planes de emergencia o de alarma sí que de facto ha hecho ha impedido otras veces lo que se ha hecho ha sido relajar los periodos de respuesta o sea ampliarlos para facilitar también pero incluso en algunos casos muy interesantes se ha dicho bueno que se vería caso a caso en el supuesto de que de que el sujeto obligado tuviera que necesidad de responder pues bueno de tener más tiempo para la respuesta otra de las cuestiones que 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 surgen y que se se anuncian en el tanto en los resultados como en el análisis y las conclusiones e incluso en el epílogo es la reflexión que deberíamos tener sobre todo porque de hecho ahora en los planes de recuperación en muchos países apuesta por una mayor digitalización de la relación entre ciudadanía y institución pública bueno una de las reflexiones o precauciones que debemos considerar en este caso desde el punto de vista que el derecho a acceso a información es un derecho humano y por lo cual universal no puede haber discriminación es que todavía bueno y creo que durante bastante tiempo pues va a haber un porcentaje de población elevado dependiendo de los países en el que el acceso real no sólo por problemas tecnológicos o de recursos o redes sino también por problemas sencillamente de no tener la cultura de relación con la administración pública o las diferentes administraciones públicas el acceso real quedaría bueno pues limitado para un grupo de población que puede ser población con vulnerabilidad pero puede ser que no son los grupos que se consideran tradicionalmente vulnerables sino por otros motivos esa población pues no se relacionaría de manera normal y habitual únicamente por canales digitales otra reflexión que ponemos en la mesa en el informe es cuál es el papel de los órganos garantes y creemos que es muy importante sobre todo bueno obviamente garantizar pero también hacemos un foco especial en esta situación de tanta incertidumbre y desconocimiento y quizás sobrevenida y no esperada se robustece más o se levanta más el papel de magistratura moral en el cual tiene bueno la función de ir definiendo criterios adaptando por ejemplo desde el punto de vista hablaré un poco más tarde únicamente de la importancia de la información activa o la información proactiva pero donde debe tiene que tener la agilidad y la capacidad de interpretar el contexto y para ir definiendo cuál es cómo en un contexto por ejemplo de trabajo a distancia de los propios órganos garantes o de suspensión de parte de los procedimientos administrativos cómo orientar tanto a los sujetos obligados como a la ciudadanía de cómo ejercer correctamente el derecho a acceso a información o incluso los límites legales establecidos en el mismo y dar garantías de derechos también obviamente y bueno y alertar sobre los riesgos otra de las cuestiones aquí aparece una de ellas pero en el informe planteamos varias que también nos pone en frente del espejo es la posible corrupción de derechos en contextos tan atípicos como este de la emergencia en este caso podría ser perfectamente la estigmatización hasta qué punto hay una posible colusión de derechos dependiendo de cómo se dé la información y esa frontera hay que abordarla pues lógicamente desde el interés público y bueno y para finalizar pues simplemente también deciros que se hacen una serie de recomendaciones aparte de enumerar los ejemplos que hemos ido detectando y analizando y haciendo análisis comparado pues a los órganos garantes específicamente una de las ellas precisamente es pues ante los retos normativos hacer una revisión del marco legal para este tipo de contexto de emergencias que en este caso es una pandemia global pero podría ser otro en el que se puede estar limitando el ejercicio real del derecho entonces de qué manera el marco normativo debe definir qué posibles limitaciones y de qué manera se garantiza el derecho en ese contexto la parte de magistratura moral no me voy a extender se le da una importancia en las recomendaciones también hay una parte de barreras prácticas que no he hablado lógicamente durante estos meses que hemos estado en lockdown o en confinamiento como se mencionaba antes que era generalizado era universal excepto los servicios esenciales tanto las personas que trabajaban en sujetos obligados como los órganos garantes pero también la propia ciudadanía pues el hecho de estar trabajando o viviendo a distancia en confinamiento generaba barreras prácticas entre ellas pues la propia gestión de los archivos de los documentos el acceso a los mismos la interlocución entre ciudadanía y institución etcétera y ahí bueno pues abundando otra vez pues también se dan recomendaciones sobre poner un foco especial en ante esta situación de emergencia pues tener una visión especial o un ojo desde los contextos y personas en grupos de vulnerabilidad no sólo la tradicional que podría haber sino también en esta nueva situación una nueva vulnerabilidad por el propio contexto de la emergencia y bueno voy a terminar con la transparencia activa con lo cual antes deciros que el control de compras públicas e inversiones públicas es una de las funciones tradicionales además una de las utilidades tradicionales de la transparencia del acceso a la información y como y no puede estar en cuarentena ni mucho menos ni por hacer un procedimiento especial debe bajarse los niveles de control o de rendición de cuentas evidentemente sí que puede haber procedimientos alternativos pero no tienen por qué ser bajar el control social y el control administrativo sobre esas decisiones de inversión porque si no generarían probablemente espacios de impunidad y de oscuridad y por último y yo creo que es muy importante también el fortalecimiento de los esquemas de transparencia activa si una de las cosas que se ha demostrado en la pandemia es que la información puede salvar vidas bueno no solo puede salvar vidas sino puede salvar sociedades y economías y todo entonces el que los esquemas de transparencia activa superen la visión tradicional de que sea una transparencia casi meramente administrativa que va orientada a parte de rendición de cuentas pero otra parte simplemente pues a cumplir unos requisitos que la propia ley y orientarse también a una misión mucho más amplia que sería generar una información oportuna activa basada en datos científicos en este caso sanitarios pero podría ser técnicos económicos sociales que permitan tomar decisiones adecuadas y oportunas y en el momento adecuado además por parte no solo de las administraciones públicas o de los gobiernos sino también de la propia ciudadanía creo que ya viendo un poco también con un compromiso también internacional como es la agenda 2030 o los ODS pero con otros también ante desafíos globales yo creo que sí que debería se podría hacer un esfuerzo en intentar mejorar y actualizar esa transparencia dependiendo también mucho de las competencias del sujeto obligado en este caso el foco lo hemos puesto mucho y lo vamos ahora en los diálogos a hablar sobre información relacionado sociosanitaria bueno también de transacciones económicas relacionadas con ello pero podría ser de otros muchos temas todos los sujetos obligados están operando desde el servicio público y desde garantía o ejercicio o promoción de derechos y probablemente la información activa puede ser mejorada en ese sentido para que sea útil para la ciudadanía y útil para hacer más eficaz esa garantía de derechos y ahí lo voy a dejar si os parece y pasamos a la a la mesa a la a la mesa siguiente entonces voy a dar la palabra a Íñigo Montero compañero de sustentia y que va a ser el que va a moderar la siguiente mesa muchas gracias Íñigo cuando quieras si gracias vamos a empezar con la primera mesa lo primero recordarles que tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas vale al final de la segunda mesa tendremos 30 minutos para responder a las preguntas y como decíamos antes pues también va a ser posible si no deseas si no deseas escribirlo pues hablar y formular la pregunta de viva voz el objetivo de esta primera mesa es reflexionar de manera conjunta sobre dos retos que han salido en el informe han salido como dicen bastantes retos y a veces casi generando más preguntas nuevas que respuestas pero bueno hemos elegido dos de los que nos parecían más interesantes y que tienen que ver con el acceso a la información pública no solo en el contexto de la pandemia de COVID-19 sino también en otros escenarios de emergencias futuras y situaciones de desastre hacer frente a estos retos ahora mismo nos resulta complejo y va a requerir soluciones muy innovadoras y por eso contamos con la presencia de cuatro personas que cuentan con una experiencia muy amplia y un sólido prestigio en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública estas personas son Oscar Mauricio Garrafort que es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México Elsa Fernández Aguilar es directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá Ivonne Ardón es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras y finalmente por parte de la sociedad civil pues contamos con Justine Dupuy que es coordinadora del programa de rendición de cuentas de Fundar bueno lo primero quiero agradecerles la presencia aquí y el esfuerzo que han hecho por sacar tiempo de sus agendas para ayudarnos a reflexionar de manera conjunta la dinámica que vamos a seguir les voy a formular una pregunta y luego veremos una ronda de respuesta van a disponer de cinco minutos a mí me toca el papel incómodo de limitar el tiempo con lo cual cuando se aproximen a los cinco minutos tendré que darles un aviso para pedirles que vayan finalizando y bueno y después de esta primera ronda plantaré una segunda pregunta y volveremos a repetir la ronda la primera pregunta que les voy a formular está relacionada con la naturaleza cambiante de los requerimientos de las necesidades de información que hemos tenido durante la pandemia en el último año hemos visto como nuestra necesidad ha cambiado continuamente empezamos hablando de infectados personas fallecidas luego pasamos a hablar de ocupación hospitalaria disponibilidad de equipos de respiración protocolos de higiene y prevención de contagios planes de desconfinamiento miembros de comités adaptación de los programas educativos personal dedicado al rastro de contagios ahora estamos empezando a hablar de vacunación y una cosa que ocurre con esas necesidades de información es que son difícilmente predecibles es decir hace un año cuando estaba comenzando la pandemia nos habría costado mucho decir que información íbamos a estar demandando en julio en agosto en noviembre y en enero por otra parte esta naturaleza cambiante no es algo exclusivo de la pandemia de COVID es algo que puede ocurrir en futuros desastres con los esquemas tradicionales que tenemos de información bueno pues para acceder a la información pública existe la transparencia activa por la cual los sujetos obligados ponen a disposición de la ciudadanía la información que está requerida por ley y que por general se fija en la ley de transparencia luego están los solicitudes de información y también finalmente la transparencia proactiva cuando el sujeto obligado va más allá de la ley y da información que considera útil a la ciudadanía el problema de este esquema con el que nos ponemos habitualmente es que hace que sea difícil que la ciudadanía acceda de forma oportuna y con la inmediatez que lo requiere la situación a la información más relevante para la toma de decisiones con lo cual bueno con todo este contexto la primera pregunta que les lanzo ahora es que mecanismos creen que deberían ponerse en marcha para actualizar los requerimientos de transparencia activa de forma dinámica durante situaciones de emergencia vale le paso la palabra a Óscar Guerra sí bueno no sé si me escuchan sí perfectamente adelante si si me escuchan es que tuve algún problema sí como mencionado se oye muy bien sí sin problema bueno primero bueno muy buenos días muy buenas tardes a los compañeros de Europa este iban a agradecer como siempre el gran apoyo que Eurosocial ha dado y da a la RTA pues para realizar este tipo de estudios o de investigaciones creo que ahorita pues muy muy oportunas por lo que ha venido sucediendo y sucede porque como decía bien Gabriel del paso o del piazo perdón esto no ha terminado y empieza una nueva etapa dentro de la propia pandemia que podrá ser la etapa esta de de la de la de la vacunación y todo lo que está alrededor de la misma bueno para directamente bueno este en parte de lo que el estudio trae creo que lo primero que tenemos que asumir es que si bueno la transparencia no se debe poner en cuarentena evidentemente pero también lo que tenemos que asumir es que bueno vivió vivimos o vivimos una etapa yo no diría excepcional inédita digamos para digamos una generación o esta esta generación es inédita la situación y a muchos en el caso de México nos agarró de sorpresa un poco sabíamos lo que venía sucediendo en otras partes del mundo sobre todo en China pero creo que bueno en términos como sociedad en general no nos fuimos preparando para algo que a lo mejor todos minimizamos o no pensamos que iba a tener digamos los resultados que hoy tenemos presentes ante tal situación digamos cuando ya se presenta en México y en nuestro continente en América Latina que es más o menos en febrero inicia este tipo de situaciones pues finalmente era difícil cómo reaccionar ya cuando empezaron digamos las medidas sobre todo de distanciamiento o de cuarentena digamos y que digamos se suspendieron actividades laborales tanto públicas privadas y también actividades pues como escuelas etcétera etcétera era difícil saber yo diría que la solución que el INAI México dio yo la llamaría una solución mixta tú no puedes actuar igual entre una situación así como si no pasara nada y decir bueno pues que sigan las solicitudes que siga todo normal en ese sentido cuando tienes una situación totalmente inédita entonces bueno la primera reacción y que bueno a la vez no fue digamos muy bien vista fue que bueno dado que no había actividad laboral en las dependencias públicas inicialmente pues se suspendieron los términos por un tiempo acotado mientras digamos se podría decir se instrumentaban algunas acciones para poder digamos garantizar la transparencia creo que evidentemente algo que nos queda claro es que en una etapa como esta pues la transparencia yo llamaría tradicional que es la las solicitudes y sus respuestas y la publicación de las de la de lo que la ley marca en los portales de internet pues sigue siendo relevante pero toma un papel súper relevante lo que se llama la transparencia proactiva porque aquí no se requiere información al día y no puedo estar esperando 15 o 20 días para que me contesten dónde está el hospital más cerca en el cual yo puedo llevar o recurrir a un familiar o a mí mismo en el sentido en todos los ejercicios de transparencia proactiva tomaron y siguen tomando digamos una relevancia fundamental porque debe ser información al día y para eso se desarrolló por parte del INAI con la autoridad competente pues un portal que dio toda la información la información evidentemente que detenta por las autoridades de salud no la detenta el INAI evidentemente pero se impulsó este tipo de ejercicios y por ejemplo pues ahí se daba información de todo tipo hasta saber por ejemplo georreferenciado dónde están los hospitales más cerca y también podíamos ver ahí cómo los hospitales finalmente se iban saturando porque se les ponía hasta colores etcétera ahí también se daba la información pues obviamente de toda la estadística y hicimos un ejercicio de datos abiertos yo entiendo y finalmente esto sucede en todos los países en unos más en otros menos parece que nuestro país más pues que hay una subestimación pero son los datos en términos de tu metodología de recoger los datos y si solamente vas a poner en tu metodología que aquellos que cuentas que han sido contagiados son a los que finalmente tienen síntomas y si hacen la prueba pues bueno tienes un registro en ese sentido o por ejemplo los fallecimientos de aquellos que tú estás totalmente seguro que el fallecimiento se debió a eso pero finalmente a lo mejor hay muchos fallecimientos que no está registrando le tengo que pedir que vaya concluyendo perdón estamos muy limitados y la puedes cortejar bueno creo que esta solución mixta que después digamos ya retiramos todas estas cuestiones y ya las oficinas se adaptaron a través digamos de una herramienta que nos sirve mucho que es la plataforma pues para poder contestar todas aquellas solicitudes de forma digital en archivos que mucha información esta se tenía es así que finalmente cuando nos termino en el año 2020 la caída de las solicitudes simplemente significó a nivel federal 17% a nivel nacional 20% y podemos ver como al paso de que se fue normalizando lo anormal por decirlo de alguna forma pues la gente empezó a preguntar y empezaron también a responder de alguna forma hubo un periodo como de adaptación tanto de los órganos garante como de las dependencias y esto se fue pero creo que el arma principal en este tipo de cuestiones se llama transparencia proactiva pero no solamente a través digamos de internet ahí creo que hay un gran déficit de todos de buscar otras alternativas que podamos hacer llegar información a gente vulnerable que no tiene acceso a internet por muchas cuestiones y que ahí digamos es difícil a veces y hay que ser muy imaginativo para poder dejar digamos esa información que se vuelve pues vital digamos para salvar vidas muchas gracias comisionado le paso la palabra a esa Fernanda Zaguilar directora de la ANTAI de Panamá bueno muy buenos días a todos y a todas como siempre me preguntan el agradecimiento de la ANTAI de Panamá a ORE Social y la RTA y a todos los que definitivamente han permitido que por el conocimiento de las buenas prácticas de todos los países y por la ayuda que nos han dado hoy podamos entonces señalar que estamos en el camino porque definitivamente como hace un momento dijo el doctor Oscar Guerra que mucha ayuda también hemos recibido de parte del ANTAI el camino está sanando definitivo y lo podrá compartir de parte de nosotros que al igual que será el doctor Guerra lo han señalado desde que Borja inició a hablar hace un tiempo muy complejo pues es y en definitivo lo será pero yo pienso que el primer mecanismo es este que es el diálogo la conversación y las buenas prácticas que podemos aprender Panamá nos tapó de reconocer que existe una debilidad en el sistema como tal y que en definitiva el objetivo entonces es que quisiéramos o yo pienso que es la misma realidad que los países hubiéramos querido tener todos los mecanismos adelantados del proceso pero sucede la situación y es el momento entonces de accionar porque son situaciones que se van a mantener constantes por ponerles un ejemplo el caso de Panamá muy puntuales ha sido el caso de las contrataciones ¿no? de manera directa esto nos llevó a un inicio nosotros que iniciamos mostrándolo al país mediante un excel básico por parte como una iniciativa de ANTAI todo lo referente a las contrataciones porque era un tema que todos los ciudadanos tienen el derecho a conocer como es las compras que se estaban haciendo de manera inmediata por lo que estábamos viviendo nosotros posteriormente recibimos ayuda del INAI que nos ayudó con una plataforma de contrataciones abiertas hoy estamos juntos a la Dirección General de Contrataciones Abiertas en nuestro país logrando que el objetivo que sea implementado para que todo este proceso aún no ha culminado de contrataciones públicas se ha abierto y se conozca todo otra cosa importante para nosotros fue al igual que dijo el doctor Guerra nosotros también tuvimos que ir a suspensión de términos y eso definitivamente fue muy complejo para nosotros porque lamentablemente no fue bien visto la situación fue que nosotros estábamos ante que todas las personas estaban en teletrabajo y estaban imposibilitadas de poder cumplir con la información porque la información definitiva estaba ante todo porque todavía necesitamos ir a la digitalización y esa información que está en la nube pero nos encontramos que todavía estamos en procesos bastante básicos o manuales entonces eso hizo de manera inmediata que tuviéramos que tomar como decisión que los monitoreos sean digitalizados y estamos trabajando en eso otra situación fue que nosotros el 29 de marzo de este año es que tenemos una ley de protección de datos personales y lo que hicimos es más que todo hacer recomendaciones a las entidades que guardan que son tratantes de datos como en este caso del Ministerio de Salud para la seguridad de las personas de la Cámara de Seguridad Social de las personas que habían sido desempleadas en la contraria del Ministerio de Trabajo de forma tal que se preservara que en este caso no se vulnerara esa información y así mismo claro sé que al igual que otros países tuvimos la situación de compras que se consideraron como irregulares y eso permitió que nosotros entonces estábamos ante una situación de apertura de datos más había suspensión de términos así que no podíamos dar de pronto las investigaciones respectivas que se requerían en un término que se señala en Panamá que hoy es de tres meses o las solicitudes de acceso a la información que en definitivo tiene un periodo de 30 días pero ante la suspensión de datos tuvimos que innovar recibimos cooperación en este caso internacional del CAF y hoy podemos hablar que tomando en consideración el mecanismo de gobierno abierto podemos hoy señalar que hoy tenemos una plataforma que fue producto del distanciamiento social porque al principio teníamos un correo legal arroba altai.gov hoy tenemos una plataforma y esta plataforma en definitivo guarda aspectos puntuales como es visibilizar todo lo referente a las solicitudes de acceso a la información de igual manera las denuncias que se estaban haciendo desde que no se reciben bonos solidarios desde que no se reciben solicitudes de conocimiento de donde está mi familiar más allá de una recomendación tenemos entonces una plataforma que visibiliza eso y definitivamente también el cuarto plan de acción que se está creando en materia de gobierno abierto porque cambia la temática de gobierno abierto y esa temática cambia porque ya comienza entonces a tener otras iniciativas como transparencia en este caso agropecuaria por la situación de la pandemia que genera entonces todo este tema a nivel económico tiene otra preconderencia también tuvimos situaciones de servidores públicos que no se dio definitivamente la mayor solidaridad en el comportamiento esto nos hizo implementar una plataforma de la academia de transparencia y ética y realizar bastantes capacitaciones continuas para incluir en ese tema de datos abiertos también hoy les puedo decir que estamos en conversaciones con la empresa privada de forma tal entonces de realizar una política pública de apertura de datos abiertos con enfoque económico y esto entonces podamos adelantar no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente la autoridad de micro, pequeñas y medianas empresas sino que podamos nosotros aportar algo a la reactivación económica también tenemos un sistema de autoridad social con todo gusto bueno decirles que si pudiéramos concluir hoy estamos en un periodo de la modificación de la ley 6 la ley 6 es la que aparece en la entidad pública en el año 2002 y la ley 33 es la que cree esta entidad esto ya teníamos un proceso de consulta pública lo pasamos entonces a la vía virtual y el objetivo es que estas dos leyes que nos rigen las adaptamos a los mecanismos que nos ha generado conocer la pandemia y entonces yo pienso que en definitiva estos mecanismos que hoy están en estas leyes planteados y que están entonces para iniciativa legislativa de presidencia puedan contar esperando Dios que no pero si ocurriera cualquier otro desastre que pudiera dificultar la vida nuevamente de todo una nivel social muchas gracias muchas gracias directora Elsa Fernández tiene la palabra ahora Ivonne Ardón comisionada del IIP de Honduras si muy buenos días muy buenas tardes a los amigos que nos acompañan desde Europa bueno para el instituto igual que para el resto de los órganos garantes del resto del mundo pues fue realmente un reto sin embargo nosotros pues nos preparamos un poco viendo cómo se estaban dando las circunstancias en otros países con el impacto de la pandemia y esto nos permitió entonces hacer uso de la misma ley que ya nos establece que es una potestad del Instituto de Acceso a la Información Pública establecer mecanismos para que exista la máxima divulgación de la información de los actos que realicen las instituciones no nos limita a decir que solamente lo que se les asine en el presupuesto general de la República entonces eso nos dio pie para que emitiéramos una resolución el decreto de emergencia aquí en el país se dio el 12 de marzo y nosotros el 16 de marzo habilitamos un módulo especializado dentro del portal único de transparencia para que todas aquellas instituciones que estuvieran manejando a través de un decreto PCM que emitió el Poder Ejecutivo recursos para hacerle frente a la pandemia en este caso las instituciones serán más reducidas a todo el universo de las instituciones que tenemos en el estado de Honduras estas instituciones están circunscritas en el sistema nacional de gestión de riesgo que están conformadas aproximadamente por 10 instituciones en aquel momento pues tuvimos el acompañamiento del Banco Mundial donde pues empezamos a trabajar ya con formatos de datos abiertos basados en los estándares de compras abiertas y ese mecanismo nos permitió entonces establecer lineamientos diferenciados del portal único de transparencia que es donde se carga la información mensual con tiempos más cortos para que este módulo especializado estuviera actualizado cada cinco días el mayor reto que tuvo el instituto no fue crear el mecanismo como tal sino que las instituciones que estaban manejando los recursos pudieran publicar la información para eso tuvimos que hacer un trabajo en conjunto con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y estos a su vez entonces hicieron esa presión ante estas instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo para que le dieran cumplimiento a la ley luego se fue incluyendo programas ya puntuales en el caso de los gobiernos locales lo que se le nominó el programa de Honduras Solidaria que era para la compra de alimentación que se pudiera llevar y entregar al interior de los municipios también empezaron entonces los gobiernos locales a publicar la información de cómo estaban gastando los recursos a quién se le estaba llevando estos beneficios y los presupuestos que el Estado de Honduras les estaba dando a través de diferentes desembolsos hicimos una alianza estratégica muy grande con la Asociación de Municipios de Honduras y con la misma Secretaría de Gobernación para que los municipios particularmente si iban a accesar a un segundo desembolso tenían que llevar una constancia del Instituto de Acceso a la Información Pública que acreditara que toda la información de los gastos que estaban realizando la distribución estaba publicado en el portal si esa información no estaba publicada nosotros no entregamos constancias y eso limita entonces a los municipios a que puedan acceder a un segundo desembolso o un tercer desembolso según cómo se fue dando el manejo de la pandemia luego se creó el programa Fuerza Honduras que ya estaba más enfocado al establecimiento de centros de triaje y contratación de personal para atender los casos de COVID y de atención temprana primaria antes de ser trasladado a los centros hospitalarios nosotros si tuvimos suspensión de términos pero solamente para la información que no tenía nada que ver con la emergencia del COVID si hicimos una separación porque la población estaba necesitada los medios de comunicación requerían información para poder informar sobre cómo se estaba manejando la pandemia y el impacto presupuestario que esto estaba teniendo en las arcas del estado eso entonces permitió que el ciudadano siempre tuviera información diferenciada de los presupuestos normales a los presupuestos especiales que se les estaban otorgando para hacerle frente a la emergencia se atendieron realmente las peticiones que hubieron durante el año 2020 fue bastante sustancial en cuanto a las compras los proveedores y la distribución que se estaba realizando por parte de las instituciones del sistema nacional de gestión de riesgo como a nivel de gobiernos locales fue una experiencia muy buena que luego nos permitió actuar también con rapidez ante el impacto de los dos eventos climatológicos como ETA y OTA que también el estado de Honduras le ha designado fondos especializados para poder hacerle frente a la emergencia ocasionada por los desastres que fueron ocasionados en el mes de octubre noviembre del año pasado así que tenemos dos módulos especializados uno emergencia COVID-19 y otro módulo especializado para fondos de ETA y OTA más el portal único de transparencia que muestra los gastos realizados por las instituciones con el presupuesto que se les asigna de manera mensual muchísimas gracias muchas gracias comisionada yo creo que a todos nos interesa mucho esta experiencia le paso la palabra a Justin Dupuy de fundar buenos días muchas gracias por la invitación en efecto soy de fundar una organización mexicana pero también estoy representando aquí la alianza regional por la libre expresión que es una alianza que tiene más de 14 años y son integradas por 18 organizaciones de más de 15 países de América Latina y trabajamos los temas de acceso a información y libertad de expresión y justamente en el marco de la pandemia del año pasado sacamos varios informes sobre el contexto ahí les pondré los links de estos informes en el chat dicho esto me parece que también un contexto como inédito como el de la pandemia también puede representar momentos de retrocesos para el ejercicio de los derechos y entre otros el derecho a acción información y creo que desde sociedad civil es importante decir que eso también fue un frente importante que identificamos y para dar un ejemplo uno de los apartados de estos informes justamente se llama la tentación de la opacidad y leímos justamente estas decisiones de suspender los plazos para las solicitudes justamente como un frente con el que hay que tener cuidado y el que hay que tener mucha atención entonces me parece importante poner esto en la mesa que también estos momentos tan inéditos pueden ser momentos de retrocesos y hay que tener mucho cuidado por lo que estamos viviendo todos es decir que ya se normalizo este estado de pandemia que justamente no se normalicen estos retrocesos sobre la pregunta específica de los requerimientos para tener una transparencia activa de forma más dinámica durante la emergencia me gustaría colocar tres elementos el primero es que nos dimos cuenta que justamente cuando llega la pandemia y que no existe las condiciones para compartir de manera dinámica fácil fácil de acceso y oportuna la información va a ser difícil que se generen en estas condiciones porque nos encontrábamos justamente en un contexto de estado de emergencia va a ser difícil que se generen estas condiciones en el momento de la pandemia entonces primero hay que trabajar es de suma importancia seguir trabajando sobre las condiciones estructurales del derecho a acceso a información en nuestros países en uno de los informes que se titula justamente el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el derecho a acceso a información en la región desde la alianza pudimos documentar cómo hay una relación directa que existe entre países donde aún no está institucional el derecho a acceso a la información y una información escueta y una dificultad importante de tener una información un acceso a la información fidedigna no una información confiable el segundo punto es que me parece que todavía la transparencia proactiva debe ser un elemento clave del diseño de las políticas públicas seguimos pensando en la transparencia después de que ya se implementó un proceso o de que ya se implementó una política pública por ejemplo estamos viviendo aquí en México tenemos un gobierno nuevo que ha implementado ha terminado con muchas políticas públicas empezando cambios importantes por ejemplo en la compra en todos los sectores han centralizado en las compras y también en el sector salud y estos cambios importantes de políticas públicas no fueron acompañadas de una estrategia de transparencia desde el inicio entonces también eso es fundamental para que en momento de pandemia luego se pueda seguir con estos elementos y el último punto que colocaría en esta primera intervención es el trabajo de la mano con sociedad civil que creo que en muchos países frente a la ausencia o deficiencia de la información pública la sociedad civil ha tratado de tener un rol activo tanto en exigir esta información y transparentar la información hay experiencias como por ejemplo en Colombia donde el mismo estado busco la colaboración de sociedad civil para ir transparentando por ejemplo en este caso es el tema de compras públicas dejaré aquí mi intervención Muchísimas gracias Justine muchas gracias a todos y les pido otra vez una disculpa por el papel que me toca de limitarles el tiempo son imposiciones del formato que estamos siguiendo pero espero que lo entiendan igualmente ahora tenemos una segunda ronda les voy a formular una segunda voy a hacerles ahora una segunda pregunta relacionada con los medios digitales durante toda la pandemia hemos visto como ya sea por la publicación de información por parte de los sujetos obligados o en la respuesta a solicitudes de información pues internet ha sido el gran protagonista de hecho hemos incidido y también sale en el informe la necesidad de digitalizar archivos de fomentar teletrabajo de agilizar trámites en línea y el problema surge cuando estos esfuerzos nos hacen olvidar a todas esas personas que no tienen acceso a medios digitales este problema de acceso puede ser porque no tengan acceso a las redes o no cuenten con dispositivos electrónicos pero puede estar relacionado con capacidades puede estar relacionado con hábitos generacionales con diferencias culturales o con circunstancias personales el elevado porcentaje de trámites administrativos que se realizan en línea puede hacer que nos olvidemos de todas esas personas que sencillamente no se están relacionando con la administración pública porque no tienen la capacidad el conocimiento o los medios para acceder a esos medios digitales y por lo tanto se salen fuera de la estadística también les queremos preguntar sobre el uso de medios alternativos a los digitales pensando en futuros desastres donde puede haberse afectado la infraestructura de telecomunicaciones como en apagones masivos informáticos o en terremotos o cualquier otra situación en la que se dificulte el uso de medios digitales entonces bueno con todo este contexto la pregunta que les lanzo ahora de nuevo para volver a abrir la ronda de respuestas es ¿qué mecanismos creen que debería ponerse en marcha para garantizar el acceso a información por parte de colectivos que no se relacionen con la administración pública por medios digitales? Pues le paso la palabra de nuevo al comisionado Oscar Guerra Este perdón me he escrito algo este bueno lo que yo quería primero aclarar del caso mexicano nosotros hicimos una suspensión de términos solo al inicio y que no duró ni un mes fue el 20 de marzo el 15 de abril a partir del decreto que hace el gobierno federal para todo el país donde declara las actividades sustantivas quitamos a todas esas actividades sustantivas y les quitamos la suspensión de plazos que hay que decir que esas dependencias pues solamente todas aquí estaban ligadas a la pandemia del área de salud energética económica etcétera y que significan más o menos del 70% no de los sujetos sino a los sujetos que se les pregunta regularmente y después el 18 de septiembre a partir de ahí después de cinco meses todos los dependencias digamos no tienen suspensión de términos y así seguimos ahora y seguiremos me imagino por siempre espero así en ese sentido como digo fue un proceso adaptativo no estábamos y también de las propias oficinas porque la información no la tienen los órganos garantes la tienen las dependencias y ellos también tuvieron que acostumbrarse obviamente la digitalización se vuelve un asunto fundamental y bueno nosotros hemos tenido en el año 2020 más de 10 mil solicitudes encaminadas al asunto de la pandemia y a estas se les dio prioridad para sus respuestas y además se creó un sitio con preguntas frecuentes que se hizo digamos en el INAI aparte del sitio que tenía el gobierno en ese sentido y también en el INAI generamos un sitio donde todas las conferencias que todos los días se dan en el INAI las sistematizamos por temas por palabras cables claves y por ejemplo si uno quiere decir cubrebocas pues te dice cada vez que han pronunciado la palabra cubrebocas y que han dicho y puedes ver la consistencia o inconsistencia del discurso digamos en ese sentido o sobre lo que es las pruebas etcétera también y ahí tuvimos mucho éxito dada la plataforma se publica la información que esa no debe haber ninguna solicitud y aunque digamos el primer trimestre les dimos un plazo a partir del segundo trimestre del 2020 se publicó toda la información y por ejemplo ahí están todos los contratos por ejemplo ahí salieron los contratos del seguro social sobre digamos los famosos ventiladores que algunos fueron todavía mencionados muy altamente mencionados y finalmente algunos de estos hasta sanción recibieron por compras digamos que no estuvieron establecidas también podemos saber a qué empresas a qué precios etcétera todos los contratos del sector salud están ahí ahora estamos por sacar también una página con la Secretaría de Hacienda como un objetivo de gobierno abierto del grupo de gobierno abierto sobre todos los gastos que se han realizado no solamente en el ámbito de salud sino en el ámbito económico de programas de emergencias de apoyos etcétera etcétera entonces creo que lo que sí nos deja elección esta pandemia es que no estábamos preparados eso lo tenemos que reconocer sujetos obligados dependencias y digamos los órganos garantes que nuestros ejercicios de transparencia proactiva no deben ser sólo por emergencia y improvisados sino deben ser un asunto sistemático que se debe trabajar y que en estas épocas reforzará y a la pregunta concreta nosotros abrimos no un servicio ya lo teníamos de telefonía tradicional donde la gente puede hacer solicitudes o consultar información estamos por ampliar este servicio que ahorita es federal a nivel nacional en ese sentido pero también para aquellos grupos que no tienen acceso a internet creo que debemos desarrollar y en México tenemos 32 órganos de transparencia uno por entidad federativa que debería diseñar por ejemplo en la página de coronavirus del gobierno hicimos materiales también en lenguas digamos no en español en México se hablan muchas lenguas que no son en español en maya etcétera ahí se tradujeron y se dedicó al instituto encargado de esto el instituto nacional indigenista para transmitir esta información ya sea a través de altavoces de digamos no se podían hacer asambleas evidentemente sino otros mecanismos de puerta en puerta pues para llevar la información más que tan efectivo eso no lo sé yo no participo pero si digamos este tipo de cosas hay que reforzar y los órganos de las entidades federativas pues se vuelven fundamentales porque son los que tienen el contacto más cercano con estas poblaciones que no tienen acceso a internet pero si debemos generar por un lado la digitalización porque eso es importante si tenga o no internet y la otra mecanismos para aquellas gentes que están fuera digamos de estas tecnologías por miles de razones por la brecha tecnológica aparte de impulsar obviamente la universidad que sea un derecho universal el acceso a internet pero mientras esto se cumple pues otros mecanismos por ejemplo tenemos en México este radiodifusoras en muchas localidades radiodifusoras en lengua indígena que pudiesen ser aprovechadas pues para dar información muy importante creo que creo que hemos aprendido pero hemos aprendido en la marcha y creo que esta experiencia que nos ha sucedido pues nos debe ser por ejemplo nosotros ya aprendimos le tengo que pedir de nuevo que finalice disculpeme ahora por ejemplo hemos conseguido esto que desde el piazo marcaba que se negaron al principio se reservaron que los contratos por ejemplo que se están haciendo por ejemplo el primero el internacional el de Cobas ya sea público ya en el pleno que se entregó digamos y vamos a hacer lo mismo con las transmocéuticas explicando obviamente el valor que tiene esta información entonces creo que hemos aprendido digamos a fuerzas o en la marcha pero esto debemos aprovecharlo para próximos este tipo de ocasiones que ojalá sean las menos posibles muchas gracias comisionado le paso la palabra ahora a Elsa Fernández presidenta de Lantay gracias muy amable directora de Lantay bueno sí en definitivo yo pienso que estos momentos de reflexión y todo este tiempo de pandemia hay dos cosas importantes que siento que nos ha dejado que sea a nivel institucional uno es el crecimiento el crecimiento y la innovación a la cual tenemos que someternos yo pienso que independientemente de que el mayor desafío ahora puede ser de la administración pública la digitalización desde el punto de vista nuestro país en todo lo referente a lo que es la penetración del internet que está hacia el 70% es decir que 2.9 personas de 4.3 tienen acceso esto no deja de ser evidenciado que la administración pública tiene que llegar a todos y todas y eso guarda relación directamente con la modernización del estado no hablar de modernización del punto de vista solo de digitalizar sino de que llegue de que se creen los espacios y los accesos pertinentes entonces hay una realidad nosotros aquí queremos más que todo enfatizar en la necesidad de los ODS yo quisiera específicamente los 17 son muy importantes pero yo pienso que básicos el 16 y el 17 ante todos nosotros como instituciones públicas fortalecidas que den paz social que den credibilidad y de igual manera el 17 que hubo la relación con las alianzas estratégicas que son inevitables que pensemos que independientemente que el actor principal de la gobernanza es el estado si no trabajamos en una metagobernanza junto con la sociedad civil a quien nos debemos el trabajo no se va a realizar pienso que hay una alianza completamente necesaria con el gobierno central con gobiernos locales ya que el gobierno local en este caso llega al núcleo social no comunitario que es el más básico y otra parte también que nosotros hemos trabajado de la mano en este caso con los municipios a nivel de la asociación nacional tratando el tema también que guarda relación con gobierno abierto y el tema específicamente con auditorías sociales que es un mecanismo de líderes comunitarios que hacen una vigilancia de gastos sociales de las infraestructuras y esto entonces también nos ha permitido a nosotros no llegar a los métodos tradicionales hay que volver nuevamente a la radio que es donde definitivo se tiene la mayor podemos decir la mayor capacidad de dar a conocer entonces cuáles son estos planes independientemente de la digitalización y otra cosa que nosotros aquí a nivel de entidad también pudimos identificar para mejorar y fortalecer fue el hecho de nosotros aquí no se contaba en esta entidad como una una oficina de equiparación de oportunidades higiénicas entonces era necesario crear la misma porque definitivamente todos los grupos vulnerables y los nuevos que ahora se añaden en definitivo ahí pudiéramos entonces concentrar políticas públicas específicas y definidas para poder entonces lograr el acceso a la información de todos y todas entonces aquí yo pienso que es básico siempre escuchar la participación ciudadana nosotros trabajamos en un plan ahora que es el cuarto plan de en este caso que guarda relación con lo que se le señale las temáticas cambiaron por completo lo planteaba anteriormente ahora el objetivo es claro hay una modernización que de compromisos que se están exigiendo al Estado hace un momento les comenté de transparencia agropecuaria y otro que también ahora llama al acceso a la información que tiene que ser mejorado preservar ese acceso a la información 16.10.1 y punto 2 que en definitivo sabemos que es una deuda que tenemos a nivel del Estado de poder entonces realizar los compromisos de trabajar esa parte preventiva también una parte sancionadora pero definitivamente ahora mismo entre el escenario que tenemos todos los mecanismos que podamos realizar esperamos que entonces den los resultados esperados gracias muchas gracias directora le paso ahora la palabra a la comisionada Ivonne Ardón de la IAP de Honduras bueno realmente los retos cada día van a ir surgiendo la dinámica del acceso a la información está evolucionando y va en este punto de avance esta experiencia realmente de la emergencia del COVID-19 de ETA y OTA a nosotros sí nos ha mostrado otras aristas también de cómo la institución debe de evolucionar en ese sentido hemos realizado otro tipo de alianzas estratégicas con la academia porque a pesar de que somos una institución pequeña estructuralmente por el personal que se tiene y porque no tenemos regionales en otros departamentos si nos hemos agenciado de ese acompañamiento de la academia de organizaciones de sociedad civil que al final de cuentas van a representar el instituto de acceso a la información pública en sus localidades a través de los comisionados municipales de transparencia de las mesas ciudadanas de transparencia ellos para nosotros han sido un actor fundamental en todo este proceso porque son ellos realmente los veedores que pueden realmente confirmar si las aportaciones están llegando a los lugares donde más se necesita y son aquellos que realmente validan la información que se publica tanto a nivel de transparencia activa como reactiva porque son los que fehacientemente pueden decir si las ayudas han llegado a las localidades donde más se necesita así que estas estrategias también son esos mecanismos alternos que hemos ido implementando a lo largo del impacto pues nosotros sí que nos llovió sobre mojado como se dice verdad porque nos tocó lidiar con una emergencia sanitaria pero también con una emergencia climatológica y ahí es entonces donde hemos sacado esas fortalezas para mostrarle al ciudadano que la información no se puede poner en cuarentena como dijeron ustedes al inicio de este foro la ciudadanía necesita estar informada para poder exigirle a las autoridades dónde están las necesidades y si las cosas se están haciendo bien nosotros nos sentimos comprometidos con el pueblo hondureño y tras fronteras la información ha circulado grandemente donde hemos podido mostrar realmente si las decisiones que se han tomado en estos tiempos de emergencia han sido las mejores han sido las más saludables y si las inversiones que el país ha realizado para atender estas emergencias realmente han llegado hacia las localidades que más lo necesitan es tanto el empoderamiento y el posicionamiento que se logró tener por parte del órgano garante en esta emergencia que ahora los titulares de las instituciones pasan más pendientes de lo que lo hacían anteriormente ¿por qué? porque con sobre el primer informe que nosotros presentamos se sancionaron 234 instituciones y estas sanciones son pecuniarias las cancela el titular de la institución podemos mencionar que en un rango de estas 234 instituciones se sancionaron aproximadamente con tres salarios mínimos que aquí representaría 36 mil empiras aproximadamente a unas 190 instituciones y el resto se fueron con medio salario mínimo por la el nivel de cumplimiento hicimos ponderaciones que entonces ahora vemos que hay un mayor interés por las autoridades en dar información se han sancionado titulares de las instituciones por no atender las solicitudes de información y se han preocupado más porque los oficiales de información pública que están en sus instituciones tengan mejores condiciones tengan mejores herramientas tecnológicas para que puedan publicar su información pero adicionalmente la atención al ciudadano el instituto de acceso a la información pública durante estas dos emergencias en ningún momento cerró sus actividades seguimos trabajando estamos divididos en teletrabajo y presencial para poder atender a la ciudadanía la demanda de información que hubo por parte de los medios de comunicación fue sumamente alta y eso también permitió que a través de estas herramientas también la ciudadanía pudiese tener información y hay otro elemento que quisiera destacar como un mecanismo que el instituto implementó durante esta emergencia es la protección de los datos personales de las personas afectadas tanto por la emergencia del COVID como por la emergencia de los eventos climatológicos es un tema que ahora se le ha tomado importancia que los titulares de las instituciones tienen el cuido de resguardar esos datos personales y si tienen dudas se acercan al órgano garante para que les emitamos una opinión y eso entonces va a validar que lo que están realizando esté enmarcado en la ley así que creo que los mecanismos que hemos venido implementando han sido experiencias exitosas que compartimos con ustedes este día y pues siempre con esa apertura a seguir innovando a seguir aprendiendo de todo lo que ustedes han venido realizando para también implementarlo aquí en el país y continuar garantizando ese derecho humano de acceso a la información gracias muchas gracias comisionada le paso ahora de nuevo la palabra a Justin Dupuis de fundar y efectivamente también de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información sobre el acceso a información justamente de los grupos vulnerables mi primer punto y creo que es como la primera respuesta que había hecho es la innecesidad de tenerlos mapeados un poco el comisionado Oscar Guerra decía que esta pandemia nos agarró a todos totalmente desprevenidos y lo decía muy bien creo que en la introducción puso un poco sacudo los el endamiaje con el que contábamos para ver si estaba a la altura entonces me parece que primero tendríamos que trabajar justamente en tener este mapeo saber dónde están quiénes son estos grupos vulnerables para poder saber cómo acceder cómo hacerles llegar la información en este sentido me parece que lo que nos compartió también la comisionada María Carmen Nava de este trabajo de protocolo es justamente estas ideas de ya tener diagnóstico y ya tener rutas para saber cómo actuar dicho esto además de un mapeo me parece que antes de pensar en los medios para difundir hay que también trabajar sobre la forma que debe tomar esta información a estos grupos vulnerables les acabo de compartir otro informe que justamente sobre el tema de acceso a la información y transparencia activa sobre los grupos vulnerables en la pandemia durante durante la pandemia de COVID-19 es otro informe de la alianza y ahí se ponen varias recomendaciones que justamente esta información debe ser en múltiples formatos de fácil comprensión también eso es muy importante y como se han dicho también en diversos idiomas y para la difusión se hacen las siguientes recomendaciones hay algo importante es la difusión no solamente a través de internet porque justamente estamos viendo que sigue habiendo este tema de la brecha digital sino a través de referentes es decir trabajar con referentes sociales y comunitarios como pueden ser las iglesias las organizaciones las asociaciones locales eso es muy importante porque trabajar con estos referentes permite difundir la información de manera más oportuna precisa fácil entonces es un trabajo que hay que hacer hacer estas alianzas también que hay que hacer previo a justamente la pandemia ¿no? me parece que justamente los referentes tienen la ventaja de ser personas o instituciones en las cuales la gente confia y ahí también estamos batallando sobre otro frente que es el tema de la falta de confianza con la información que recibe también ciertos grupos vulnerables nos ha pasado en México que en ciertas comunidades ajenas no pensaban que todo esto era cierto entonces eso sería un trabajo muy importante la difusión y el trabajo de la mano con estos referentes locales y pensar en los canales los canales diferentes al internet a las páginas web es decir usar los canales de comunicación como por ejemplo las radios y los periódicos comunitarios se ha utilizado mucho las conferencias de prensas abiertas y o hasta pensar en estos medios que son menos tradicionales que son la reproducción también de audios en carros y bicicletas equipadas con altavoces que llegan y que ahí son medios de comunicación utilizados aún en muchas comunidades además de esto es también de garantizar que la información esté disponible en lugares accesibles y frecuentados por personas sino hogar a través de carteleras afiches otros soportes incluir formas alternativas de difundir información a través de líneas directas el comisionado ha mencionado unas líneas gratuitas líneas directas y en contexto urbano para terminar se recomienda también trabajar de modo asociado a organizaciones que tienen trabajo territorial y que ya actúan con estos grupos vulnerables y personas en situación por ejemplo de calle o sin hogar muchísimas gracias les agradezco muchísimo a todos como yo desde el principio el informe ha tratado de dar algunas respuestas pero también ha abierto muchas preguntas y con estas intervenciones que nos han hecho nos ayudan a seguir pensando en la búsqueda de nuevas soluciones vamos a cerrar ya con esto cerramos la primera mesa le devuelvo la palabra a Carlos Cordero para que inicie la segunda y de nuevo muchas gracias a todos por su intervención y perdona otra vez más por la limitación de tiempo que nos obliga a cortar sus respuestas muchas gracias Iñigo y la verdad súper interesante los dos temas muchas gracias a los panelistas anteriores y bueno vamos a pasar rápidamente a la segunda mesa porque vamos un poco retrasados según el calendario y la agenda que habíamos previsto y tenemos el placer igual que la primera mesa era de lujo pues está pues también es de lujo tenemos a a Eduardo Luna Cervantes director general de las autoridades nacionales de transparencia acceso a la información pública y de protección de datos personales del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de Perú a Oscar Hernández gerente del programa América Latina Open Contracted Partnership a Eugenia Braginski de la agencia de acceso a información pública de Argentina y a Helen Darbeser miembro del comité ejecutivo de de AGA y directora de Access Info directora ejecutiva de Access Info Europe y buena amiga también bueno bienvenidos a las cuatro simplemente por contextualizar ahora estábamos viendo de lo que de lo que ha surgido bueno de alguna de las conclusiones y reflexiones del estudio pues era la mesa anterior ahora queríamos hablar un poco más de las reflexiones y los dilemas que se nos plantean en la actualidad en esta fase de la pandemia y y cuando estábamos hablando de ello con con las personas de las instituciones de la RTA y de Eurosocial pues surgió rápidamente la idea de las vacunas porque eso sin duda estamos de plena actualidad no sólo porque es como nuestra esperanza la de todos que a través de la herramienta de la vacuna ya no sólo del distanciamiento social sino del efecto de la vacuna y de la rapidez y eficacia y seguridad de las mismas sea la posibilidad de normalizar de alguna manera de esa nueva normalidad que nos espera esperemos más pronto que tarde y con lo cual pues nos surgen también muchas dilemas reflexiones contrastando bueno pues la necesidad de las vacunas con la transparencia y el derecho de acceso a la información bueno quizás la primera es como las vacunas se están realizando o se han desarrollado y se están comercializando por entidades en muchos casos al menos en la parte del planeta occidental por empresas privadas pero han tenido financiación pública en gran medida también en la investigación y desarrollo y gracias a eso también se ha acelerado mucho el proceso y los procedimientos administrativos pero bueno como todos sabemos las leyes de acceso a información una de las excepcionalidades que pone pues son los secretos comerciales y con lo cual pues nos encontramos ante una frontera entre el derecho de acceso a la información y el derecho a saber y de la transparencia con algunas de las excepcionalidades que normalmente no están del todo muy bien solucionadas no solo en este tema farmacéutico sino en otros temas también que puede afectar a otros derechos humanos o a bienes públicos globales o locales o personales entonces bueno actualmente existe esta situación y de hecho la prensa lo ha recogido en Europa al menos y yo creo que en varios de los países de América Latina pues esa tensión de querer saber que cómo se ha financiado cuáles son los términos contractuales bueno después hablaremos la segunda pregunta sería más bien sobre los planes de vacunación se ha mencionado antes también que ha habido situaciones digamos pongámoslo como irregulares de vacunaciones que no seguían el plan o la lógica de criterios del plan de vacunación de entidades bueno de políticos o de autoridades o de otros actores que se salta que no han seguido el criterio técnico científico sanitario del orden de vacunación bueno pues sobre esto va esta segunda mesa esta segunda mesa pues va sobre ello entonces vamos a empezar por la primera pregunta la primera pregunta está más enfocada es bueno si cogemos la ley modelo de acceso a información pública de la OEA pero bueno cualquiera de nuestras leyes de los países tanto de Europa como de América Latina una de las excepciones es el secreto comercial y el secreto comercial y normalmente es una de las excepciones que que hay que dilucidar por el interés público a la hora de tener acceso entonces empezaría la primera ronda con Eduardo Luna y le preguntaría qué información debería ser pública en cuanto a términos de contratación precios plazos entrega de financiación pública para el desarrollo de vacunas en el tema de las vacunas que es donde estamos ahora qué información desde el punto de vista del derecho a acceso a información debería ser pública y por qué tienes cinco minutos escasos Eduardo gracias Carlos gracias a los amigos de la red de Eurosocial y de Sustentia el tiempo es corto y seré muy puntual a la pregunta yo respondería que creo que toda la información o casi toda dependiendo del momento en que nos encontremos debería ser ciertamente pública en el Perú la solicitud de acceso a la información pública más notoria fue planteada por Proética el capítulo peruano de transparencia internacional el 14 de enero solicitó al Ministerio de Salud información sobre copia de los contratos y acuerdos y convenios suscritos por el Perú con distintos laboratorios copia del respaldo técnico y legal de los contratos antes mencionados nombre y cargo de los funcionarios del gobierno peruano involucrado en las negociaciones y la relación de los organismos internacionales involucrados en las mismas hubo una entrega parcial de la información se entregó acuerdos vinculantes con algunos laboratorios acuerdos generales de pagos y de compromisos de pagos se entregó la relación de nombres y cargos de los funcionarios públicos y la relación de los organismos internacionales involucrados en la negociación no se entregó información sobre los contratos y el respaldo técnico de las adquisiciones y no se hizo sobre la base de un sustento aunque escueto por lo que se ve de los documentos pero afincado en las excepciones de la ley peruana de transparencia y acceso a la información pública me refiero específicamente a las excepciones vinculadas a las negociaciones internacionales del Perú información que de revelarse podría afectar la acción externa del Estado cuya revelación originaría un riesgo para el curso de negociaciones internacionales que perjudicarían los procesos de negociación o alterarían los acuerdos adoptados o información que de divulgarse por parte de por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores afectaría negativamente las relaciones diplomáticas con otros países además habría que añadir la excepción referida al privilegio deliberativo de la administración puesto que toda vez muchos de estos acuerdos y contratos no habían sido cerrados al momento de la solicitud podrían todavía estar exceptuados de la entrega en mérito de esta excepción y por supuesto la información vinculada al secreto comercial industrial tecnológico esta respuesta fue apelada y está en este momento en trámite en el tribunal de transparencia y acceso a la información pública del ministerio de justicia y derechos humanos con lo cual seguramente habrá una determinación por parte del órgano resolutor de controversias en relación a este asunto así que esto podremos tenerlo claro en algunas semanas más en el Perú además se ha hecho público a partir de la publicación del documento técnico del plan nacional de vacunación desde octubre del año pasado en el diario oficial de normas se ha hecho público los grupos poblacionales que tendrán que ser priorizados en el Perú como en otros países tres fases de vacunación primero los servidores públicos personal sanitario vinculado a la atención inmediata de la pandemia fuerzas armadas fuerzas de seguridad bomberos personal que van a participar en las mesas electorales en el Perú habrán elecciones en abril luego vendrán en una segunda fase los mayores de 60 años personas con comorbilidad poblaciones nativas indígenas internos y servidores públicos del instituto nacional penitenciario y finalmente la última etapa personas entre 18 y 59 años en el Perú también en enero de este año se aprobó un decreto de urgencia una norma con rango de ley que publique el padrón nacional de vacunación universal no lo publica digamos lo que instituye es que el ministerio de salud se constituye en el titular de este banco de datos personales y aquí hemos tenido un rol también importante como asesores jurídicos en esta materia primero para que quede claro que necesitábamos una norma con rango de legal para dar la cobertura a la transferencia de bancos de datos personales entre agencias gubernamentales y poder elaborar este padrón nacional de vacunación por lo menos para identificar inmediatamente a esos servidores públicos de primera línea que tendrán que ser vacunados también se viabiliza a través de esta carly quiere escuchar ahí creo una interrupción que viabiliza decía a través de esta norma la posibilidad de celebrar convenios el ministerio de salud con entidades del sector privado para hacer para aspectos logísticos y utilización de herramientas digitales que puedan coadyugar al proceso de vacunación siempre y cuando incluso se prevé la posibilidad de transferencia de datos personales siempre y cuando estén encriptados también se ha explicitado medidas de seguridad para la transferencia de datos y puesto en relieve el rol de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y los estándares de seguridad que establece la legislación de la materia y finalmente el día de ayer se ha presentado en el Portal Nacional de Datos Abiertos alguna información debidamente anonimizada encriptada vinculada a códigos de personas vacunadas fechas de corte de estos reportes edad sexo fecha dosis aplicada fabricante de la vacuna la dirección regional de salud o de establecimiento de salud donde esta persona será vacunada el departamento la provincia y el distrito datasets para que aquellos investigadores desde la sociedad civil que quieran hacer un cotejo de cómo va el proceso de vacunación puedan hacerlo progresivamente en el trámite de este largo proceso de vacunación que se ha iniciado en el Perú desde hace pocos días y aquí me quedo porque hay mucho pan todavía por rebanar y me imagino la segunda pregunta lo abordaremos ampliamente muchas gracias Eduardo por ajustarte al tiempo y a los temas Oscar que desde tu punto de vista desde la visión que tenéis de vuestra organización cuál sería la información que debería ser desde el punto de vista desde el principio del derecho a saber del derecho a acceso a información cuál es la información que debería ser pública conociendo los límites de leyes pero bueno también entendiendo como reinterpretando la filosofía del derecho muchas gracias Carlos como bien me presentaban yo represento solo diré dos palabras sobre una organización a Open Contracting Partnership que es una organización incubada en el Banco Mundial la cual es independiente desde hace seis años y fuimos creados básicamente con el objetivo de abrir las contrataciones a nivel global nuestra visión es sencilla es lograr sistemas de contratación que generen datos abiertos e interoperables con políticas y prácticas que avancen el trabajo multiactor nosotros trabajamos en más de 50 países y desde nuestra organización hemos podido brindar apoyo a gobiernos y a sociedad civil durante la emergencia desatada por el COVID-19 y básicamente lo que hemos visto durante todo este tiempo es que los países que estaban más avanzados en este recorrido de las contrataciones abiertas es decir del trabajo multiactor y de los datos abiertos fueron los que fueron también más capaces de reaccionar rápidamente para planear comprar y ejecutar contratos esenciales para enfrentar la emergencia varios de esos principios que vimos operar durante las adquisiciones de emergencia aplican también para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 y precisamente con eso para responder directamente a la pregunta nuestra posición desde la organización es que toda la información sobre la contratación de la vacuna desde el acuerdo de compra con el fabricante hasta la distribución de las dosis incluyendo cosas como la cadena de frío y el suministro de agujas para la inyección debe ser abierta este interés público conocer el nombre del contratista y del fabricante el número total de las vacunas contratadas el valor contratado y el calendario de entrega idealmente los gobiernos también deberían comunicar el precio unitario los contratos de las vacunas que pueden incluir digamos costos adicionales a las vacunas en sí y por lo tanto no es simplemente como dividir el precio total del contrato por la cantidad de dosis que se están adquiriendo y otros términos que dilucidan el riesgo compartido la responsabilidad las contingencias etcétera nosotros abogamos por la publicación completa de los contratos los contratos por supuesto contienen información sobre los términos de fabricación derechos de entrada a un mercado es decir digamos la capacidad que tiene un gobierno para intervenir en nombre de los ciudadanos si una empresa ya no ofrece la vacuna en términos y tarifas razonables también esas responsabilidades de cada parte como ya decía los cronogramas de entrega las licencias de arreglos para la fabricación y así sucesivamente únicamente en casos de excepción y cuando se basa firmemente en el interés público es justificable retener información sobre los contratos de las vacunas y básicamente nosotros argumentamos esto no sólo como por principios básicos de rendición de cuenta sino también porque están respaldados por la evidencia en términos de lo que se debe lograr y por el contrario sí hemos visto que varios de los argumentos que justifican la reserva de la información sobre la vacuna tienden a estar construidos sobre digamos algunas falacias o por lo menos mitos en términos de qué es lo que justifica la reserva de esa información entonces quiero destacar rápidamente tres argumentos porque sé que el tiempo es corto en primer lugar los fondos públicos no deben gastarse en secreto las vacunas han sido financiadas de manera abrumadora con dinero público más de 9 mil millones de dólares de los gobiernos y más de 2 mil millones de dólares de organizaciones sin ánimo de lucro y existe un gran interés público en comprender los acuerdos firmados para adquirir y distribuir las vacunas que podrían poner fin a la pandemia incluso aquellas vacunas financiadas que son financiadas de manera privada solo se les garantiza el retorno a la inversión a través de grandes acuerdos de contratación pública en segundo lugar para los países de ingreso medio como es la mayoría de América Latina el secreto de la negociación da un poder desmedido a las farmacéuticas sobre las naciones y existe se puede percibir una creciente ira y frustración en el mundo de desarrollo por la falta de equidad en la adquisición y la distribución de las vacunas algunos y esto es un argumento que sale con cierta frecuencia argumentan que el secreto en los contratos le permite a las empresas farmacéuticas ofrecer precios escalonados de alguna manera subsidiando o dando tarifas más bajas a los países más pobres más pobres pero hasta ahora se ha priorizado a las naciones ricas en el lanzamiento de la vacuna y además digamos hemos visto que la evidencia de que el secreto en la contratación redunda precios que beneficia a los países pobres es débil o inexistente en el caso del COVID-19 la información que tenemos indica que los países pobres a menudo pagan precios más altos según un reporte un estudio periodístico reciente ah no perdón según un estudio reciente del Center for Global Development la Comisión Europea está pagando alrededor de 2 dólares por una vacuna AstraZeneca en comparación con 5 dólares para Filipinas y para Sudáfrica ¿cierto? eso puede estar bien relacionado con el financiamiento inicial para el desarrollo de las vacunas por parte de los países ricos pero en realidad es que sin el conocimiento de la publicación de los contratos no podemos estar seguros de que esa sea la información y digamos en América Latina recientemente salió un reporte de Ojo Público en cooperación con el Europe Investigative Journalism en el que se está mostrando cómo las farmacéuticas están abusando de su posición de poder en la negociación hemos visto acusaciones de intimidar a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna y se han puesto pedidos digamos exagerados como poner los activos soberanos que incluyen cosas como edificios de embajadas y vasos militares como garantía contra el costo de futuros casos legales y efectos adversos de la vacuna esto además ha generado retrasos en las negociaciones imputado aún más la estrategia de inmunización bueno disculpa la cimera de información beneficia a las farmacéuticas y que precisamente por eso buscamos digamos como cambiar ese balance de poder bueno te agradezco muchísimo la intervención pues igual que la de Eduardo son dos puntos de vista claramente pues con dos perspectivas en el caso de Eugenia encantado de que estés en la mesa también ¿cuál es la perspectiva vuestra o la tuya personal como experta desde un punto de vista del derecho a saber qué información debería ser pública en toda esta cuestión de la relación pues estamos hablando de empresas occidentales privadas financiadas muchas veces con financiación pública como estaba planteando Oscar pero bueno también ahí está la China que está financiada no sabemos bueno supongo que con financiación pública también o la rusa Sputnik o sea ¿qué se debería saber sobre estas relaciones comerciales que están teniendo que son necesarias para atajar la pandemia que están teniendo los gobiernos en un periodo de emergencia necesitan comprar y necesitan comprar para bueno para solucionar el problema pandemia pero qué información debe ser pública Eugenia cinco minutos por favor Eugenia tienes que darle al micrófono ahí estoy sí bueno muchas gracias primero a Eurosocial a a todos los organismos y entidades que participaron de este estudio tan importante al INAI también por participar de este evento justo un poco quiero retomar algo que vos dijiste Carlos en tu presentación del estudio que esto nos remite o nos obliga a estar pensando todo por primera vez digo estamos sacando conclusiones sobre la marcha que va ocurriendo el avance del coronavirus de la pandemia y de las soluciones que van surgiendo digo todos nos preparábamos a situaciones de emergencia o de algunos temas nunca nos imaginamos tener que resolver si se suspendían o no se suspendían los plazos administrativos del ejercicio del derecho o qué información comercial puede ser pública en la Argentina ya hay solicitudes de acceso a la información sobre los contratos de las vacunas que realizó el Estado Argentino con los tres laboratorios o tres vacunas que supuestamente al inicio eran las que iban a llegar a la Argentina y el Ministerio de Salud denegó por completo la información salvo la vacuna respaldada o promocionada por la Organización Mundial de la Salud que ese contrato seguramente porque proviene de la Organización Mundial de la Salud no tenía cláusulas confidenciales el Ministerio de Salud se amparó en una ley reciente sancionada acá en la Argentina que le faculta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud establecer cláusulas confidenciales a la hora de realizar convenios contratos con laboratorios para la provisión de vacunas y entonces el Ministerio de Salud se amparó directamente en esa ley para no brindar nada del contrato ante ese rechazo llegó el reclamo hasta la agencia y nosotros determinamos y es una resolución que les acabo de compartir por el chat intimamos al Ministerio de Salud a entregar los contratos por supuesto que entendemos o prevemos que debe haber cláusulas confidenciales en ese contrato pero nada dice que no se puede entregar un contrato parcialmente que no haya en ese contrato información parcialmente pública que es la pregunta inicial por ejemplo fecha de realización del contrato entendemos que es una información pública y que nada pone en riesgo la provisión de las vacunas quienes fueron los funcionarios argentinos que firmaron el contrato tampoco es una información que debería estar oculta a la sociedad el monto de cada uno de los contratos la cantidad de vacunas después por supuesto que debe haber información confidencial acerca de por ahí cuestiones vinculadas al desarrollo de la vacuna o cuestiones vinculadas a alguna especificación técnica del laboratorio esto quiere decir que en una colisión de derechos tenemos que claramente hay un derecho comercial y mucho más como mencionaban anteriormente cierto tal vez abuso entre comillas de los laboratorios en esta situación de excepcionalidad y escasez que se le impone a los estados pero tiene que primar la posibilidad de hacer un test de interés público acerca de qué de todo eso es información reservada la Unión Europea terminó entregando los contratos con muchísimas tachas porque eso también es información pública es mostrar que el contrato existe que está debidamente firmado entre ambas partes y si un estado como el estado argentino aceptó las condiciones que interpuestas por los diferentes laboratorios de hacer confidencial todo el contrato vulneró el derecho humano de acceder a la información pública aunque sea parcialmente y con esto finalizo la confidencialidad no quiere decir que uno diga es confidencial y nada más desde la agencia de acceso a la información pública nosotros entendemos que cuando hay una información que no es entrega el organismo tiene que explicarle a la ciudadanía a las personas por qué no entrega esa información y cuál es el daño potencial si se entregara esa información y de esta manera es analizar bajo la mejor luz bajo la luz del acceso a la información pública toda la información proveniente del estado por supuesto que no toda la información es pública pero los servidores públicos tenemos la obligación de informar también el riesgo de la entrega de la información muchas gracias la segunda parte cuento sobre la segunda parte sigues te agradezco muchísimo otra matización otro acento a este dilema que tenemos encima de la mesa Helen qué quieres que te diga la pregunta está clara y seguro que la has pensado varias veces qué parte del contrato debe ser confidencial qué parte debe ser pública las razones por eso bueno tienes cinco minutos gracias Carlos voy a intentar ir de manera rápida porque veo que llevamos más de media hora de retraso en general antes de hablar del contrato específicamente el contrato europeo me gustaría comentar sobre tu pregunta inicial Carlos que es hiciste referencia a las leyes de acceso a la información pero como escuchamos de Oscar al menos en la región europea no en general no tenemos que utilizar leyes de acceso a la información para tener acceso a contratos porque gracias al gran esfuerzo que han hecho organizaciones como Open Contracting y proyectos en los cuales yo también estoy trabajando hemos logrado ya una mayor transparencia de los contratos en general es cierto que hay elementos de contratos que es legítimo proteger por motivos de proteger intereses comerciales pero hay diferentes decisiones de diferentes comisionados de información en la región europea estableciendo que en general el interés público cuando uno hace una ponderación va a favor de la publicación de los contratos y tenemos en muchos países bastante datos publicados en portales de transparencia con lo cual normalmente no tenemos que solicitar esos contratos o muchas veces al menos lo que pasó con el contrato entre la Unión Europea y sobre todo AstraZeneca ha sido absolutamente alucinante porque primero a pesar de todo el dinero que la Unión Europea la propia Unión Europea está gastando en promover la transparencia de contratos ha sido la Unión Europea que no quiso publicar el contrato luego bajó el clamor para tener un poco de información sobre estos contratos dijeron que iban a abrir una sala de lectura para los eurodiputados para dejarles mirar los contratos pero tuvieron que entrar sin sus móviles para no poder sacar fotos e incluso los lápices eran controlados por la Unión Europea entonces tuvimos un cambio de paradigma completo desde la entidad que en Europa antes ha liderado la transparencia en las situaciones públicas bueno se publicó eventualmente el 29 de enero bajo mucho ruido se publicó el contrato y voy a tengo dos minutos más voy a compartir mi pantalla aquí para ahí ahí se puede verlo genial aquí el contrato bien tachada como ha dicho Eugenia vale eso la cosa más graciosa y eso es una parte del preámbulo del contrato con las definiciones y estamos aquí en la parte de definición del precio ni siquiera es el contrato en sí y luego tenemos otras definiciones bueno voy a pasar a otra otra parte del contrato que es bastante interesante aquí vemos que lo que está tachado no es información sobre precios ni información que se puede considerar es confidencial posiblemente si no son los plazos de entrega que es exactamente donde tenemos mucha polémica en este momento en Europa entonces se publicó sí pero no completamente peor que eso es que la Unión Europea no tomó ella misma la decisión de publicar la información sino dijeron que había conseguido convencer a AstraZeneca de dejarles publicar el contrato y ahí tenemos un problema con como se ha mencionado con la cantidad de dinero que se ha costado se puede hablar de la justicia en los precios y todo eso pero se ha gastado mucho dinero desde la Unión Europea para construir la capacidad de fabricar estas vacunas luego tener que rogar a la propia empresa de dejarnos por favor para vender cuentos al público dejarnos por favor publicar el contrato eso me parece muy mala negociación por la parte de la Unión Europea paro ahí gracias Helen quedan claras las cuatro visiones sobre el mismo tema pasaríamos entonces a la segunda ronda de preguntas y vamos a seguir en el mismo orden Eduardo empiezas tú bueno se ha visto que una cosa es la compra de vacunas y otra cómo se va distribuyendo las mismas y cómo se van aplicando y hay diferentes incluso diferentes criterios éticos de eficacia según si los países vacunan primero a los jóvenes unos otros primero a los que se consideran más vulnerables otros a las fuerzas armadas otros primero a las instituciones nacionales digamos no se puede decir que hay un estándar ni de eficacia ni de aproximación ética estandarizado o normalizado en el mundo somos diversos ahí pero una vez definido cómo o sea qué se puede pedir en cuanto a la transparencia de los planes quiénes se vacunan cuáles son los criterios utilizados para definir que esos esos son los grupos priorizados que después cómo se va cumpliendo ese plan y después sobre todo en estos casos que se ha generado un poco más escándalo público porque se ha vacunado pues a personas que se consideran de gran capacidad de influencia o poder económico o político saltándose los criterios establecidos en plan de vacunación pues cómo podemos garantizar la transparencia ya no sólo en la comercialización sino después en la implementación de esos planes para generar confianza en lo público lógicamente gracias Carlos y permíteme por favor antes hacer una precisión respecto a mi posición tal vez la desventaja de correr con el tiempo es que no he sido preciso yo comencé diciendo que en lo particular creo que toda la información o buena parte de la misma debe hacerse pública sobre todo pero aquí lo determinante es el momento en que uno examina la cuestión he tratado de ser descriptivo respecto a la información que se ha solicitado desde la sociedad civil y también he anunciado que el tribunal administrativo correspondiente el tribunal de transparencia será quien resuelva la cuestión estoy convencido que el tema del interés público que la prueba del daño tiene que ser examinado en cada uno de los extremos del tribunal otra cosa es si hay o no un abuso de una posición de ventaja en la negociación por parte de alguna farmacéutica no lo puedo negar ni afirmar evidentemente por mi posición de funcionario público no soy el vocero para emitir una opinión sobre esos asuntos aunque tengo la propia por supuesto yendo directamente a tu segunda pregunta bueno en Perú claramente este ha sido un problema ustedes deben haber conocido por el por el neologismo vacuna gate en Perú los últimos los últimos casos de de denuncias que se han presentado por una investigación periodística que dio cuenta de la libertad y la absoluta discrecionalidad en la disposición de vacunas experimentales por parte de parte de un equipo de investigación de una universidad privada que desarrollaba la fase clínica en el Perú de la vacuna Sinopharm esta denuncia periodística dio cuenta de que servidores públicos empleados perdón empresarios algunos médicos que no tenían una vinculación aparente aparentemente directa con los ensayos clínicos se vieron favorecidos con esta vacuna experimental y claramente algunos beneficiarios improbables como el expresidente de la república la ex ministra de salud y de relaciones exteriores y lo que pronto emitió como una posición rápida institucional el ministerio de justicia que ejerce esta autoridad de transparencia y de protección de datos es que se manifestó claramente en un sentido de que es un asunto de interés público conocer si existe la lista de altos funcionarios que se hayan podido beneficiar con vacunas experimentales o de cortesía como lo vino a llamar la prensa por esa condición es decir valiéndose de esa condición indebidamente porque nadie puede objetar que determinado personal estratégico del estado pudiera razonablemente ser inoculado con la vacuna experimental la protección de datos personales afirmó el ministerio no es excusa legal válida para negar esta información de naturaleza pública es decir un pronunciamiento bastante claro respecto a una situación concreta que ha podido involucrar a menos cuatro cuatrocientas ochenta y tantas personas números más números menos y claramente hay una apuesta aquí por la transparencia tomando en cuenta el interés público que pueda suscitar esta información repito una vez que se conozca además estos beneficiados con vacunas experimentales lo han sido como consecuencia de ejercer indebidamente una influencia valiéndose de su puesto público es algo que tendrán que determinar las autoridades felizmente desde el lado del poder ejecutivo el día de hoy además se estableció que una comisión al interior del ministerio de salud iba a dar cuenta de una investigación sumaria que se ha hecho a nivel del poder ejecutivo sobre esta cuestión y la opinión pública ya conoce de esto a partir de la difusión de estas listas de beneficiarios por parte de la misma universidad y del instituto nacional de salud en términos generales la ley peruana la ley de protección de datos personales peruana legitima el tratamiento de datos personales de salud y la vacunación es uno de ellos para efectos de interés del propio paciente para efectos de realización de estudios epidemiológicos o cuando median razones de salud pública claramente nosotros desde comienzos de este mes de febrero a propósito de un informe jurídico elevado a las altas instancias del poder ejecutivo fijamos una posición a este respecto la publicidad y permítame aquí leer este breve párrafo la publicidad de los datos personales de los beneficiarios de las vacunas contra el COVID-19 afectaría potencialmente el derecho a la protección de datos personales datos de salud de los mismos según el campo de información y el grupo poblacional del que se trate la exhibición de un listado nominal que permita asociar un nombre con una comorbilidad por ejemplo claramente se encuentra en este supuesto prohibitivo al igual que un listado nominal de vacunados no es el caso de aquellos potenciales beneficiarios que por su objetiva condición de servidores públicos y solo por ella figuran en el primer listado de personas priorizadas ahí hemos fijado una posición clara al respecto y en cualquier caso ninguna excepción respecto a la intimidad personal o a los datos personales sensibles le es oponible a entidades que están expresamente habilitadas por la ley de transparencia peruana para verificar y hacer un control y una fiscalización de esta información me refiero a la Contraloría General de la República a una comisión investigadora del Congreso incluso al Ministerio Público formalizando investigación y pidiendo autorización de un juez para ceder a esta información igualmente a la Defensoría del Pueblo entonces creemos que en términos institucionales y normativos el Perú cuenta con las herramientas y las normas adecuadas para hacer una debida rendición de cuentas cuando se ha mal utilizado el poder público en beneficio personal o de terceros Te agradezco Eduardo y además te agradezco también la matización de todas formas yo sí había entendido que eras favorable a la maximización del ejercicio del derecho pero está muy bien que lo insistas en esta segunda ronda Bueno pues Oscar la misma pregunta para ti en este caso ¿qué información se debe plantear ante los desafíos que no están surgiendo? O sea porque está el VacunaGate pero bueno otros muchos desafíos el cuestionamiento de por qué estos colectivos están priorizados frente a otros o la propia aplicación o el grado de aplicación la colusión sobre el derecho a la privacidad o a los datos personales con el derecho de acceso a información en ciertos casos en fin ¿cuál es su reflexión al respecto? Cinco minutos Muchas gracias Carlos entonces a mí me gustaría enfatizar la importancia digamos de una comunicación abierta oportuna y frecuente con el enfoque de tratar de generar confianza pública porque en el fondo digamos esto es un asunto de confianza y precisamente digamos un poco tu pregunta Carlos como que solo para en mi perspectiva la contratación y la distribución por supuesto no están desvinculadas ¿cierto? La publicación de contratos es una parte de ese ejercicio de construcción de confianza y también por supuesto va a estar vinculado a la distribución las contrataciones abiertas permiten precisamente que el público conozca y crean los programas de inmunización y es algo crítico para que sean exitosos entonces nos ponemos a pensar mucho antes incluso de la pandemia la confianza del público en la ciencia detrás de la vacunación ya estaba amenazada por teorías de conspiración y pseudociencia en ausencia de hechos la opacidad crea un vacío de información y de verdad que es terreno fértil básicamente para esta conspiración entonces cuanto más podamos compartir los hechos y crear una verdad única y clara sobre cómo se adquiere distribuye y aplica la vacuna más posibilidades tenemos de generar la confianza pública que se necesita por un programa de inmunización globalmente exitoso pero además el secreto en la adquisición de la vacuna se está prestando como bien mencionaba Eduardo para una campaña de inmunización que puede llegar a favorecer a personas con más poderosas entonces viendo el caso de la vacuna y de varios países en la región digamos en los que hay personas con poderes especiales que se están saltando la fila de alguna manera para acceder a la vacuna se entiende por qué necesitamos también mayor apertura en esa adquisición y en esa distribución de la vacuna y lo mismo ocurrió durante las compras de emergencia ¿cierto? operar sobre el principio de apertura por diseño siendo los más abiertos posibles sobre el programa de vacunas genera confianza pública en particular porque en cualquier crisis los retrasos o la ocultación de información hacen que las personas inserten sus propias explicaciones y teorías por lo que incluso si cada paso no está claro en todo lo que está ocurriendo si en un momento el gobierno no tiene claro que viene después si hay incertidumbre acerca de la distribución es mejor reconocerlo y gestionar las expectativas del público con actualizaciones periódicas sobre lo que ya se sabe en lugar de dejar un mensaje vacío ¿cierto? y es obvio que digamos esos contratos de las vacunas pueden publicarse y si se negociaran bajo esa premisa se divulgaría que es un interés público en aras de la transparencia y la rendición de cuentas pero lo más interesante de esto es que la publicación de los contratos en ocasiones ha sido necesaria para aclarar malentendidos y acabar con esas especulaciones mediáticas sobre las empresas farmacéuticas y los términos negociados ¿cierto? y podemos ver por ejemplo en el caso de la Unión Europea cómo salió mal ese contrato que fue tan opaco que terminó siendo publicado de todos modos y el impacto que tuvo en la confianza del público en las vacunas con diferentes líderes de la Unión Europea diciendo cosas diferentes sobre la efectividad de diferentes vacunas cambiando de culpa etcétera o sea todos los problemas los virus y ese es parte del problema es no comunicarse bien en México también vimos cómo se filtró un contrato digamos por la organización Poder entre AstraZeneca pues el contratorial fue publicado Compranet pero después lo bajaron por 309 millones de dólares entonces con frecuencia esa información de todas maneras se va a terminar filtrando y va a generar más preguntas y dudas que podrían ser evitadas con una divulgación proactiva del contrato gracias Oscar y ya quiero cerrar solo con una cosa que nos puede interesar al público y es que quiero destacar que vamos a generar una guía que vamos a estar lanzando en marzo y con gusto la puedo compartir digamos con todos los asistentes en las cuales vamos a ahondar sobre cómo deben publicarse estos contratos y cómo puede la sociedad civil acceder a esa información perdón Carlos nada no está fenomenal está fenomenal porque precisamente esa es una de las líneas de reflexión dentro de la RTA y bueno y en general en el ecosistema que defiende el derecho a acceso a la información en un puesto o en otro depende de dónde esté en cada momento bueno Eugenia Oscar nos ha dejado sobre el dilema de cómo generar confianza que al final es el destino final al menos en este tema de las vacunas y la transparencia porque evidentemente hay están las víctimas por el contagio pero también está la víctima institucional que es la desconfianza y la separación de la ciudadanía frente a la institucionalidad que también es un efecto colateral que se puede producir en hechos como la pandemia y otros entonces Eugenia ¿tú cómo ves esto? ¿qué tipo de rendición de cuentas sobre los planes de vacunación sobre cómo se implementan criterios etcétera? muy puntual una cuestión es los criterios del plan ¿qué grupos priorizar? me parece que eso es propio de cada país como bien vos decías Carlos hay distintos criterios y lo importante es que esos criterios estén basados en argumentos en explicaciones y debidamente comunicados que sean debidamente públicos después si es mejor vacunar primero al personal médico o a las fuerzas armadas o al personal o a las personas mayores o a las personas a los jóvenes esos tienen que ver con criterios epidemiológicos de cada país donde además creo vuelvo a que venimos aprendiendo mientras caminamos y ahí este es un virus nuevo que nadie sabe muy bien qué sería lo mejor pareciera a veces que es mejor uno y a veces pareciera otro país viene con otros resultados entonces ahí yo digo nosotros como órganos garantes por lo menos desde nosotros yo no tengo nada mucho que decir en mi rol de directora de acceso a la información si está bien un criterio u otro si por supuesto que tienen que estar debidamente fundados y debidamente comunicados si hay un plan público de vacunación que uno pueda contactar en la Argentina como en todos los países del mundo y y mucho más en los países menos desarrollados la provisión de vacunas es escasa pero como pasa en todo el mundo están llegando menos vacunas de las prometidas que por ahí también es lógico por la de vida la emergencia sanitaria y tenemos que agradecer al avance científico que hoy tengamos también vacunas tan rápido pero hay menos vacunas y es un bien escaso y es un bien donde todos estamos hay mucho interés público puesto en cómo se va a distribuir ese bien escaso que no solo es un bien escaso sino que salva vidas en la Argentina hubo desde el Ministerio de Salud de la Nación un criterio unificado y después una distribución por jurisdicciones por las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires hace menos de una semana saltó en la Argentina el vacuna o nosotros lo llamamos las vacunas VIP por nosotros diríamos en porteño una canchereada una rabuconada de un periodista muy famoso que contó muy suelto de cuerpo que había accedido a una vacuna por su amistad con el Ministerio de Salud y eso desató una olla de cantidad de personas funcionarios públicos familiares vinculados a los funcionarios públicos y personas entre comillas importantes que accedieron a las vacunas antes de tiempo antes de que les tocara debidamente en la fila nosotros la agencia de acceso a la información somos también la autoridad de la ley de protección de datos personales y por supuesto acá hay también una colisión de normas entre la protección de los datos personales vinculados a la salud y la protección de los datos y la protección o la del interés público de acceder a la información voy a hacer una llamadita yo no vengo del mundo de la protección de datos y soy más una militante del acceso a la información y entonces puede ser que esté un poco tirada para un lado cuando la vacunación del COVID sea universal y estemos todos vacunados me cuesta pensar que es un dato vinculado a la salud porque es un dato preventivo es acceso a un beneficio no me está hablando de mi situación pero voy muy contito nosotros acabamos de sacar un comunicado desde la agencia determinando los criterios para la publicación de la información sobre los vacunados a diferencia de lo que decía Eduardo nosotros ya dijimos qué tiene que pasar con los que están vacunados o los que se van a vacunar y lo diferenciamos en tres grupos y termino los que entran en las generales de la ley las personas que se van a vacunar según los criterios objetivos de vacunación en la Argentina primero personal de salud después personal estratégico que ahí hay también otra llamadita porque no definió el gobierno que es personal estratégico y lo va a definir ahora dos meses después y después adultos mayores de 60 años o 70 años en ellos a los que les toque esa información hay que darla desagregada pero evitando la asociación con el dato personal ¿sí? esto es salvo que uno tenga el consentimiento informado se vacunó una persona de 45 años sin enfermedades previas salvo que se tenga el consentimiento informado y se dé el nombre el segundo grupo son los funcionarios públicos que frente al interés público pierden expectativas de privacidad y entonces si uno es funcionario público el dato de si se vacunó ya termino digo este tercero el dato que se vacunó es interés público porque el funcionario accede y el tercero es de ese nube medio gris que son los familiares o personal importante ahí por supuesto hay datos y tienen expectativas de privacidad pero como se saltearon la regla y no cumplieron la normativa prevista perdieron de alguna manera su expectativa de privacidad y el interés público es superior al potencial daño que le podría ocurrir a esa persona que se salteó la norma si se enteraran que se vacunó termino y les comparto el documento gracias Eugenia muy interesante muy interesante las apreciaciones las clasificaciones sobre todo de esos personajes importantes que es una categoría bueno interesante es bueno es sobre lo mismo Helen estos casos estos casos de vacunas no solo se han producido en América Latina también en Europa se han visto algunos casos de ciertas controversias porque políticos o algunos en España Carlos sobre todo un militar sí bueno pero que me refiero que es algo que se da el saltarse la fila como dicen bueno sí de qué manera de qué manera de ser transparente nosotros planteábamos y Eugenia ha dicho antes en el estudio también la colisión frente a la privacidad de las personas y sobre todo en un tema sensible como es la salud el aportar el publicar datos y el riesgo de estigmatización también a veces nosotros lo vimos no tanto en vacunas como en contagios cuando hicimos el estudio el análisis en este caso ¿cuál es la información que se debe publicar para generar confianza como decía Oscar y para y que ese interés público desde tu punto de vista bueno primero siendo gracias Carlos primero siendo activista de transparencia para mí en principio toda la información es pública y luego tenemos que tener justificaciones y tú lo yo sé que tú lo crees también a pesar de la pregunta ahí para mí yo estoy de acuerdo con todos los ponentes es fácil hablar después de Eduardo Oscar y Eugenia porque yo creo que han tocado todos los puntos claves e importantes en cuanto a asegurar la protección de los datos personales de personas privadas pero a la vez tener los mayores niveles de transparencia sobre toda la operación de la la vacunación en todos los países y cuando hay una persona con privilegios que está abusando su posición como en otros el abuso de poder de otros tipos deberíamos conocer sobre exactamente qué pasó quién es la persona y la persona tiene que asumir las consecuencias escuchando este debate así como la última mesa y pensando un poco en ahora dónde estamos y a dónde vamos me parece que en estas dos mesas lo que hemos subrayado una vez más es como la pandemia ha hecho más claro las deficiencias todavía con nuestros sistemas de transparencia el mero hecho que estamos teniendo después de un año sigamos teniendo esas conversaciones sobre qué hemos logrado qué no hemos logrado cuáles son nuestras frustraciones compartiendo experiencias comparativas eso se logró ahí eso estamos luchando aquí datos sobre salud pública contratos gasto de dinero público para mí dice dice mucho sobre por todo lo que hemos logrado un derecho fundamental y tenemos las leyes de acceso a la información y tenemos más y más comisiones y comisionados de información tenemos todavía bastante trabajo para lograr este cambio cultural este clic sobre todo dentro de las mentes de unos políticos sobre esta idea de que la información es información pública pertenece al público y hay esta obligación de rendir cuentas al público y eso aplica a la pandemia pero aplica a todos los campos de la sociedad y tiene que aplicar al gasto de dinero en la recuperación de la pandemia también entonces tal vez es más fácil ver la necesidad de informar al público cuando estamos en una situación de crisis y estamos hablando de salvavidas y tal vez al menos sacando algo positivo de esta horrible pandemia sacando algo positivo yo creo que hemos podido fortalecer nuestros argumentos sobre la importancia del derecho de acceso a la información el derecho a saber ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de manera conjunta para aplicar este reconocimiento de la importancia de este derecho a todos los objetivos del desarrollo sostenible a la recuperación de la pandemia y seguir trabajando para corregir todos los fallos que todavía tenemos todas las debildades que todavía tenemos en nuestros sistemas nacionales e internacionales de proteger este derecho fundamental tan importante gracias muchas gracias Helen por esta intervención tan inspiradora al final también sigamos trabajando y que genera esperanza fuerzas que nos hagan cuenta a todas y a todos los que estamos en el mismo destino y con el mismo objetivo estemos donde estemos en este momento bueno pues aquí vamos a parar con los panelistas vamos a dejar un espacio para algunas intervenciones más que tengo que se nos que tengo apuntadas de personas que quieren que quieren hacer una pequeña intervención o pregunta sería estaría hablando Julio César Bonilla de Info Infoceda Mex Julio César cuando tienes tienes el suelo como dicen los ingleses o en este caso la pantalla que no sé si te puedes conectar no sé si tiene Sergio ¿nos podrías ayudar? Sí estoy en ello Mil gracias Bueno mientras tanto Muchísimas gracias y muy buenas César Adelante Carlos qué gusto saludarte y a todas y todos aquí presentes rápidamente porque sé que el tiempo ya se nos ha agotado estoy aquí desde la Ciudad de México un abrazo fuerte a todas y todos con relación a la primera ponencia me parece muy interesante lo relativo al informe y en específico a la recomendación 2.3 que tiene que ver con la extensión de plazos de respuesta dirigida a los organismos garantes una forma de flexibilización de esos plazos como respuesta a las solicitudes en medio de esta terrible contingencia y un poco en la capital del país con las características que tenemos la pregunta en concreto es ustedes qué piensan sobre o cuál es su opinión sobre las determinaciones de órganos garantes como el nuestro que se sitúan en zonas que concentran los más altos índices de contagio y mortalidad por COVID-19 de acudir a esta recomendación naturalmente de manera paralela trabajando con todos los protocolos de apertura gobierno abierto micrositios digitales donde se sitúe toda la información posible o la mayor información posible incluso en materia de contrataciones y de compraventa en materia sanitaria desafortunadamente en la Ciudad de México tenemos 546 mil contagios y ya 34 mil muertes los casos que ustedes citan en Escocia Alemania y México en global son naturalmente un reflejo de estas decisiones pero hay que atender también a los gobiernos subnacionales y el caso de la Ciudad de México como capital del país está atravesando aún por un momento sumamente complicado en crisis de sanidad y que naturalmente el ejercicio como órganos garantes tiene que ver también con la ponderación en términos globales de derechos salud a la vida versus el acceso a la información pública serían tan gentiles por favor de poderme dar su opinión al respecto muchas gracias muchas gracias no sé si que recojamos las diferentes preguntas y Julio César después te contestan algunas de los panelistas a ver quién gracias por la pregunta súper interesante tomen nota y después nos dicen quién contesta esa inquietud tendríamos a Mario Ovelar del Ministerio de Justicia de Paraguay también que querría hacer una pregunta o una breve intervención Mario no sé si Sergio le puedes dar voz Mario necesitas conectar tu micrófono lo tienes lo tienes apagado ahí venga adelante Mario por favor no no se te oye Mario ahora habla por favor no se oye lo siento Mario no se te oye no se vamos mira a ver Sergio tú puedes ver si no me temo que es un problema en su micrófono porque eso es desde la plataforma está conectado ok Mario puedes intentar arreglarlo y paso al siguiente a ver si ok mientras tanto es que no se te oye nada lo siento la siguiente persona que que había solicitado una breve intervención también sería Marcos Lindermeyer de la CGU de Brasil Marcos no no perdón sería del Info Ciudad de México ah del Info Ciudad de México María del Carmen Nava María del Carmen hola eres Mario ahora si hola como están vale vale bueno pues entonces adelante Mario María del Carmen un momento puedes intervenir Mario ahora no se te oye otra vez estás en mute bueno pues entonces pasamos a María del Carmen si no te importa Mario es que no se te oye Carlos disculpa Lilian me podrías facilitar por favor con qué nombre está inscrita María del Carmen porque no aparece en espectadores bueno un segundito es María del Carmen Nava Polina bueno si no sé si si alguien alguno de los panelistas o bueno disculpe ahora Mario venga adelante no sé si se me oye en este momento ahora sí ahora sí se te ve en un lado y se te oye por otro pero todo perfecto coordinado sí muy buenas tardes ya de tarde aquí en Paraguay realmente nosotros queríamos compartir un poco la experiencia que nosotros hemos tenido desde el Ministerio de Justicia en lo que respecta a la pandemia o al COVID-19 o en esta emergencia sanitaria en el cual nos gustaría compartir un poquito nuestras experiencias así como que Paraguay como los demás países en el mundo sintieron y sienten los efectos de la emergencia sanitaria se puede afirmar que el COVID-19 ha puesto a prueba y nos ha puesto en el espejo para analizar en qué grado de cumplimiento se encuentran las políticas públicas en las instituciones e indudablemente en la propia sociedad que evalúan un control social y así proteger y ejercer otros derechos por supuesto que han evidenciado las debilidades y las fortalezas en muchos países y es justamente de esas fortalezas que quiero destacar en el Paraguay por lo tanto las disposiciones legales emanadas durante la emergencia sanitaria del COVID-19 no puede ni deben hacer retroceder este derecho humano pues en este contexto de emergencia donde se resalta la necesidad de informar a la ciudadanía tanto de las decisiones asumidas como de toda la información que puede mejorar la gestión pública y el relacionamiento entre autoridades y ciudadanos que el Paraguay no suspendió sus plazos ni ha postergado los días hábiles para que se den respuesta en las instituciones públicas y una herramienta fundamental que es el portal unificado de información en el Paraguay se encontró plenamente activo en la declaración de emergencia sanitaria que es la evidencia de la importancia para el Estado paraguayo la de brindar a la población toda la información necesaria con base a lo mencionado es de destacar la plena vigencia de la ley de acceso a la información pública en épocas de crisis o emergencia sanitaria así como el funcionamiento pleno del derecho de acceso a la información pública en los plazos legales establecidos en nuestra legislación nacional el Ministerio de Justicia elaboró o emitió un comunicado exhortando el uso de la herramienta tecnológica en lo que es el portal unificado de información y además instó a todos los organismos y entidades del Estado a verificar diariamente las solicitudes ingresadas a su institución a fin de que se cumplan con los plazos establecidos en la ley para el otorgamiento de la información solicitada cabe destacar también en la difusión y promover el derecho de acceso a la información pública en tiempos de pandemia y el gobierno nacional del Paraguay presentó la plataforma digital rindiendo cuentas preparada para el control de forma transparente de los fondos de la emergencia para el COVID-19 Mario que te interrumpa tienes alguna pregunta para los panelistas porque estamos fuera de tiempo y lamentablemente tenemos que ir pasando a la clausura perfecto no, no más que nada queríamos ir comentando la experiencia que nosotros hemos tenido con relación al derecho de acceso a la información pública en el Paraguay como así también destacar un poco lo que es el rol que tuvo el derecho de acceso a la información pública en no suspensión de los plazos para la entrega de la información muchas gracias muchas gracias gracias por aportar esa información y tomamos nota y yo creo que es muy interesante para todos simplemente Julio César hizo una pregunta concreta no sé si alguno de los panelistas quiere dar su opinión Helen ¿Puedes repetir la pregunta? perdona sí pero de manera muy escueta telegráfica Julio César por favor bueno yo planteaba que en una en una en una ciudad en este caso en el Distrito Federal donde hay unos índices de incidencia tan altos unos contagios tan altos y con muchos fallecimientos muchas víctimas y que están en lo alto de la curva de la pandemia ¿cómo consideraban los diferentes bueno expertas y expertos que estamos aquí y que como deseamos el sopesar la suspensión de plazos caso a caso eso te he entendido eso me la suspensión de plazos sí 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 es correcto alguien quiere dar esa valoración Eugenia yo muy cortito nosotros en la Argentina donde la ciudad de Buenos Aires tiene por supuesto como en las grandes como pasa en todos lados las grandes urbes tienen la mayor concentración de casos y por ahí casos graves y ocupación de camas en proporción nosotros desde la agencia de acceso a la información pública 20 días después de iniciar el confinamiento y la suspensión de los plazos administrativos nosotros determinamos que no se podían suspender los plazos administrativos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública más allá de lo que ocurriera el derecho humano de acceder a la información pública sobre todo en un estado de emergencia sobre todo en un estado de restricción de derechos como trajo la pandemia en un montón de países donde se restringieron derechos sin los procesos normales o adecuados para la restricción de derechos no podían suspenderse los plazos administrativos eso no quería decir que obviamente hubiese casos que impidieran el correcto funcionamiento y la entrega de información si era información que estaba en oficinas o archivos que no se podía acceder pero el criterio general y lo mismo para la protección de los datos personales es que una emergencia no puede tan fácil suspender el contexto de emergencia o en un contexto de emergencia no se pueden suspender los plazos de los derechos de algunos derechos fundamentales derechos humanos así que nosotros fuimos muy estrictos en la Argentina con eso y por lo cual siempre funcionó Pues muchísimas gracias Eugenia yo si os parece vamos a dar por concluida esta parte estoy seguro que podríamos quedarnos horas y horas dialogando y preguntándonos entre unos y otros pero yo creo que bueno yo cierro también aquí la mesa y esta fase de preguntas y respuestas Eduardo gracias Eugenia Helen y Oscar bueno ha sido súper interesante compartir la mesa con vosotros y gracias también a Julio César y a todos paso la palabra ya a Borja como anfitrión para que bueno para que continúe en la clausura muchas gracias Carlos felicidades a todos y todas las panelistas por este fascinante debate y a sustentia por la excelente conducción y ya sin más con la hora que es vamos a dar paso al panel de cierre en primer lugar vamos a dar la palabra a Sonia González que es la coordinadora del área de gobernanza democrática del programa eurosocial adelante Sonia ¿se me escucha? ¿sí no? ¿se me escucha? sí sí perfectamente sí bueno pues efectivamente como ha dicho Borja que ya es muy tarde llevamos varias horas discutiendo pues un tema que por otro lado bueno pues es apasionante les quería dar las gracias ¿no? a todos y todas por participación en el binario un agradecimiento muy especial como siempre a la RTA un actor regional de referencia cuando se habla de transparencia y acceso a la información reitero las palabras de Borja y Log ¿no? desde el programa eurosocial nos sentimos pues muy muy orgullosos de haber estado fortaleciendo en los últimos años a esta red que creemos que está cumpliendo un rol clave sobre todo en este momento en el que nuestras democracias y algunos de nuestros derechos parecen tan tambalearse la actual pandemia bueno pues no nos enfrenta efectivamente a una situación inédita ya ha pasado casi un año desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas y lejos de tenerlo todo más claro seguimos en un escenario de muchísima incertidumbre en el que aún no podemos construir una una hipótesis sobre cómo va a ser el futuro y esto nos exige a la ciudadanía bueno pues estar más atenta y estar más alerta en estas últimas semanas bueno pues hemos visto algunos éndalos relacionados con con la vacunación secreta de y funcionarios en algunos países en que la prensa ya haya bautizado como vacuna gate en este segundo panel se ha hablado de este tema y sí que quería resaltar algo y es que desde luego la pandemia visibilizó la importancia del derecho a la salud y la necesidad de tener sistemas de salud fuertes y organizados pero también ha puesto de manifiesto que la salud no solamente depende de la política sanitaria la salud también depende de la transparencia y el acceso a la información una mayor o menor transparencia incide directamente en el acceso y en un mejor de salud de la población y creo que esta mañana se pusieron algunos ejemplos para evidenciar esto en esta transición ya no sabemos qué lo que sí parece claro lo que sí es una certeza es que la transparencia emerge como un elemento fundamental que posibilita un cambio en la relación entre los ciudadanos y los sistemas de salud entre los ciudadanos y las instituciones públicas y este tema no es menor porque además de agravarse las desigualdades la confianza en las instituciones la confianza pública está en sus mínimos históricos según los datos de unos parómetros regionales y esto está teniendo efectos en la satisfacción de la ciudadanía con la democracia yo creo que Carlos Cordero ponía el foco en la confianza en la construcción de la misma en ese segundo panel yo leí hace varias semanas el índice de percepción de la corrupción de 2020 que hace anualmente transparencia internacional y señalaban que la pandemia bueno pues ha agudizado la corrupción en el mundo señalando incluso que aquellos países con mayores niveles de corrupción han sido menos capaces de afrontar el desafío de la pandemia la corrupción efectivamente no solo socava la respuesta global a la COVID sino que también contribuye a prolongar la crisis democrática en la que estamos inmersos por tanto en este contexto de incertidumbre máxima y de confianza mínima creo que es en el que hay que situar la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública en una democracia y en esto también insistía Helen lo más importante no es tanto que exista la capacidad para que organizaciones o ciudadanos independientes analicen toda la información que genera un gobierno sino que esa información se encuentre disponible para cualquiera que lo desee y en el momento que lo juzgue conveniente la transparencia es un mecanismo transversal imprescindible para prevenir corrupción para una buena administración para la participación ciudadana y para la rendición de cuentas y la integridad pública además es una cuna eficaz y segura para la infodemia en la que vivimos informar a la población especialmente a los más vulnerables ya sea porque el Estado tu propio lo haga o a instancia de cualquier individuo creo que fortalece la relación que en una democracia bueno pues debe existir entre gobiernos y ciudadanos y fortalece la cohesión social que es al final la razón de ser del programa eurosocial felicidades a los expertos que han llevado a cabo este estudio felicidades a los panelistas que nos dejan muchísimas reflexiones muchísimos retos como decía Benedetti cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto y añado yo e inesperadamente cambiaron todas las todas las preguntas quiero de nuevo reiterar la importante función que ejercen los órganos garantes algunas veces un papel incómodo para quienes están en el poder pero clave para el empoderamiento de la ciudadanía con la RTA tenemos proyectos muy importantes en este año en el 2021 y creo que los órganos garantes tienen mucho trabajo que hacer en un año que creo que va a ser clave fundamental para la reactivación y recuperación económica y social muchísimas gracias y nos vemos muy pronto muchísimas gracias Sonia vamos a dar paso ya a Gaber del Piazzo para que realice el cierre de la actividad si quería antes agradecer todo el apoyo que nos ha brindado el equipo de Eurosocial para hacer realidad esta actividad a Sergio, Rebeca, Eva y María y por supuesto a todo el equipo del INAI que también ha sido fundamental para que hayamos tenido este excelente webinario y sin más doy la palabra ya a Gabriel para que cerremos la actividad Gracias Borja gracias a Sonia también es un gusto compartir una vez más contigo una instancia de este tipo y bueno me resta simplemente concluir agradeciendo a todos los participantes agradeciendo a Eurosocial Plus por el apoyo de siempre agradeciendo a Susentia por todo el trabajo realizado y en particular a los panelistas de hoy por tan buenas intervenciones que tanto nos han hecho pensar y seguir aprendiendo los felicito a todos por el trabajo y por el alto nivel de las intervenciones no es algo que me sorprenda en absoluto simplemente me da gusto confirmar una vez más el alto nivel de los interlocutores que tenemos en la red y en la sociedad civil para seguir aprendiendo entre pares me quedo con aquella frase con la que Borja inició una frase que es muy actual en momentos de la transparencia en momentos de emergencia no puede estar en cuarentena en momentos de excepción la transparencia se impone más aún como principio creo que si algo ha quedado demostrado en este año básicamente de pandemia es que la confianza ciudadana es un elemento esencial para el combate de la pandemia y sin transparencia es imposible construir esa confianza esa cohesión social a la que refería Soña también simplemente entonces doy por cerrada este webinar este taller esperando verlos pronto ya sea esperando que sea de manera presencial para seguir intercambiando y debatiendo sobre los temas que nos enfrentan así que muchas gracias a todos felicitaciones y hasta pronto bueno pues muchas gracias a todos y a todas ha sido un placer buenos días y buenas noches gracias Carlos chao a todos y todas un placer cuídense gracias Carlos hasta luego a todas y todos cuídense un abrazo chao chao gracias a todos los miembros de la red por participar sí sí muchas gracias a todos los RTA gracias gracias